Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos por empezar la reunión de febrero del Seminario de Investigación Avanzada en Estudios del Cuerpo. Estamos dando continuidad a, digamos, a una nueva forma de trabajar en un seminario en el que involucramos mucho nuestro hacer, hacer con el cuerpo, y hemos ido paulatinamente también incorporando, digamos, el trabajo, la investigación y la presencia de distintos colegas, investigadores, académicos y no solamente académicos, en lo que son las prácticas y los haceres en distintas, digamos, dimensiones de la creatividad, la creación, la vida con sentido humano, desde la experiencia que podríamos decir, la experiencia corporal, la experiencia estética y la experiencia política o de lo político en la posibilidad o desde la posibilidad de cada una y cada uno de vivir sensiblemente el mundo. El día de hoy creo que la continuidad la vamos también a percibir, esta continuidad entre el hacer, el ejercicio corporal y, digamos, tenemos una contundente visión e implicación de los lenguajes, de las artes con el mundo tal y como está siendo. No descartamos que hoy, justamente hoy, pensemos y retomemos una de las categorías claves que es hace varios años, en el 2010, cuando decíamos tenemos que volver, en el 2010 teníamos que volver a retomar una categoría política central para la historia y la historia presente de América Latina como es la categoría del cuerpo desaparecido. Era hace mucho tiempo, 2010, todavía no vivíamos en el marco, no nos trabajábamos en el marco de este seminario que nació en el 2013, pero ya veníamos trabajando con esta idea, con esta noción, con esta implicación, en la, digamos, no sé si llamar la dimensión de lo real, de la realidad latinoamericana, pero hoy definitivamente tendremos ocasión de volver a esta noción, a esta idea, a esta vivencia nuestra de la desaparición, el cuerpo de las desaparecidas y los desaparecidos, sino que también lo vamos a hacer desde, digamos, la experiencia de un colega, puedo decir hoy muy estimado, un colega que nos ha sorprendido por la capacidad de estar entre nosotros por la definitiva aceptación de venir, interrumpir su labor en Buenos Aires, que es una labor de profesor, de creador, de guía, de estudiantes, bueno, y además de ensayista. Yo debo decir que la palabra de Adrián Kanji, pues también me encantó, como lo decíamos hace tres días, con la voz de otro colega argentino, la palabra escrita, la capacidad de, digamos, de expresar y de convocar a través del lenguaje, la contundente manera en que vivimos, me pareció definitivo en sus ensayos, dije, yo me despojé, afortunadamente es la única, digamos, manera positiva de despojarse, es despojarse de ciertos prejuicios. Yo tenía un poco un prejuicio al ejercicio libre de los ensayos, cuando no atraviesan toda una historia de experiencias. Y ahora, Adrián Kanji me ha encantado también por las trayectorias que vive y las trayectorias que ha seguido, además un ser humano, como ustedes se darán cuenta, implicado y convencido de la necesidad de vivir desde y con los cuerpos, con esta dimensión de corporeidad que había sido soterrada, controlada, modelada y que hoy parece servirnos de potenciación para poder vivir de otras maneras nuestras existencias y las existencias de los otros, de maneras, digo, poder vivir de maneras singulares, porque la singularidad de la vida es vivir entre otros y vivir con los otros, que es finalmente lo que decía o ha dicho Jean-Luc Nancy como, digamos, como un concepto, una concepción central y dura de lo que puede ser el sentido del mundo. No quisiera dejar de realzar también, digamos, algunos aspectos de su trabajo, de su obra y de su obrar en Argentina. Felizmente me dice el oftalmólogo que ya puedo ver de cerca. Entonces, esta es una ganancia del cuerpo también. Bueno, digo yo, es otro despojo, ya veo de cerca. Les voy a leer un breve resumen que me parece muy importante. Como decíamos, Adrián Kange es filósofo y ensayista, doctor en sociología y doctor en filosofía y letras. Es el director actualmente de una maestría que nos sorprende. Pueden visitar la página de la maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas de la Universidad de Avellaneda. Es un proyecto también, un proyecto, como decía alguna vez, y digo, el director, primer director de este centro, montó muy bien esta idea fuerte como otros. Es una universidad que ha sido formada, crecido y sigue creándose desde abajo, desde abajo de lo que podrían ser las realidades subterráneas y las de la mera superficie de las ciudades latinoamericanas, hasta Avellaneda. Entonces, un saludo, ojalá por allá se hayan animado a seguir la transmisión en vivo. Kange también se desempeña como profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Avellaneda, que ya mencioné, y de la Facultad Universitaria o de la Escuela de Universidad de Cine, multiconocida en distintos puntos allá y que tiene su sede allá en Buenos Aires. Es profesor regular de estética y su especialidad es estética contemporánea. Ese autor de múltiples ensayos, muchos de ellos accesibles en las páginas de internet, le decía a Adrián Kange que en el semestre, hace dos semestres, que me iba a decir me permitieron, pero tuve la fortuna y, digamos, la fortuna y la felicidad de compartir un pequeño seminario de maestría en estudios latinoamericanos con seis estudiantes de distintas áreas y en este seminario nos detuvimos en los 40 años del, digamos, aniversario del día terrorífico en que hubo uno de los tantos golpes de Estado que hemos conocido en Argentina. Y ahí estudiamos, nos inspiró y leímos un bello ensayo que lo vamos a repetir en algún curso más adelante. Es un ensayo potente, es un ensayo donde el concepto de lengua lagunaria cobra realidad, cobra realmente presencia de lo que pueden ser los restos y el polvo de la arena de un desierto, ¿no? El polvo de la arena de un desierto, o sea, es impresionante. Este ensayo me encantó, pero bueno, tiene una variedad de libros que ya iremos conociendo también. Es autor del libro Gilles Deleuze, una filosofía de lo ilimitado en la naturaleza singular, imágenes del pueblo, linchamientos, la policía que llevamos dentro, naufragios, imágenes de un siglo u otro. Es un libro este del 2016 en prensa y los dos primeros, es decir, los dos anteriores, Imágenes del Pueblo y linchamientos, son libros que ha editado y que por fortuna, Kanji como otros y otras siguen impulsando. Es decir, ahora que se desvirtúan y desdibujan los espacios colectivos y el decir colectivamente, Kanji creo que es uno de los colegas que sigue impulsando la concentración de voces múltiples distintas en torno a un problema o una publicación finalmente. Está preparando un libro muy interesante, Querellas Contemporáneas, Ensayos de Estética y Política, Max Stirner, Inmanencia, Ética y Política, en colaboración con otro colega y un libro sobre Guy Debord, Crítica de la Apariencia, muy interesante también. Es integrante del grupo Tierra en Trance, que realizó el filme La Bayol del 2007 y este filme recibió el primer premio de competencia internacional en la sección Cine del Futuro en el décimo Festival de Cine Independiente de Buenos Aires en el 2008. Se desempeñó como asesor audiovisual del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el famoso Malva, durante el periodo 2001-2007. Bueno, tenemos más que ir diciendo sobre Kanji, pero ahora le toca a él la palabra y el lenguaje. Muchas gracias por su presencia, Adrián. Gracias a vos por la presentación. Amorosa, ¿no? Qué lindo. Y gracias a ustedes por estar aquí. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué les planteo hacer hoy? La pregunta sobre cómo abordar el cuerpo es una pregunta compleja, radical, sobre todo porque cada vez que uno pretendería decir algo sobre este, sobre el cuerpo, uno no tiene posibilidad de enfrentar ninguna unidad posible. Solo está frente a una colección de colecciones, a un conjunto de partes extrapartes. Y entonces el problema es cómo decirlo, cómo abordarlo, para poder, a través de éste, atravesar los problemas que nos constituyen en la vida sensible. Lo que les propongo entonces hoy es presentar dos grandes problemas que me parece que atraviesan nuestra vida latinoamericana y los lenguajes de las artes. El primero de ellos es el cuerpo desaparecido. El segundo de ellos, centralmente, es la relación entre el cuerpo sensible y el cuerpo espectral. Voy a hablar sobre el cuerpo de madre y el cuerpo de padre. Y en ese sentido, los dos grandes bloques que quiero abordar hoy, y que lo voy a hacer con un intervalo para poder conversar con ustedes sobre cada uno de ellos, es entonces ir del principio de la desaparición a la sensibilidad y espectralidad del cuerpo. Mañana, dedicaré la conversación con el grupo de investigación a trabajar sobre el cuerpo de goce. Sin duda, los que quieran venir, supongo que están invitados. Es decir, trabajaré sobre los modos con los cuales podemos pensar eso que llamamos cuerpo de goce, cuerpo del deseo. Pero bueno, hoy será un poco más duro. La primera parte va a estar localizada en un montaje que decidí ayer. Escribí un largo texto y un conjunto de imágenes que están aquí, pero en vivo y en la experiencia de la conversación ayer en el Instituto de Filología, decidí hacer un montaje en vivo entre un poema y un video. Ese poema es un poema bien conocido por todos ustedes. Es un poema duro. Es un poema escrito en un micro. En el año 1981, entre Sao Pablo y Buenos Aires. Es un poema escrito a la luz de la historia de la represión argentina. Ese poema se llama Cadáveres. Fue publicado en 1984. Es un poema de Néstor Perlonguer, autor al que le dediqué un largo trabajo, una larga investigación, trabajé sobre sus archivos, pero a su vez era mi amigo. Este poema iniciará un diálogo con un material que me conmovió mucho. Un material mexicano. Un material del 2014. Un material ligado a los 43 desaparecidos barra asesinados. Ese material tiene que ver con el grupo Los Ingrávidos, a quien le dediqué un largo texto, pensando en el conjunto de los estudiantes mexicanos. Del conjunto de producción audiovisual que el grupo Los Ingrávidos hizo, casi a la manera de una contrainformación política, hay uno de esos materiales en particular que me conmovió especialmente. Se llama Sonderkommando. Tiene un nombre alemán, un nombre pesado. Es un material, digo, del 2014 que quiero comenzar viendo con ustedes. Es decir, el movimiento que voy a hacer es mostrarles un material que rodea el cuerpo desaparecido latinoamericano aquí, ahora. Sobre ese haré sonar la palabra poética de Perlonguer y sobre eso construiremos. Esa es la primera parte al cual los invito, las invito. Entonces me moveré entre un poema y un material audiovisual. Y la idea fundamentalmente es pensar cómo en nuestra tradición americana podemos comenzar a decir sobre el cuerpo, sobre la relación de los cuerpos, si fundamentalmente estos están siempre sospechados de existencia, reducidos a cenizas, construidos en pilas de cadáveres. Y fundamentalmente, y centralmente, el problema es cómo decir sobre esa violencia en el campo de la expresión y en el dominio de lo sensible. Entonces, tal vez lo mejor es que comencemos con este material reciente. Calculo que muchos de ustedes conocen el trabajo de los ingravios completo, pero me parece central detenerse en este, Sonderkommando. Ya esa palabra alemana incomoda. Sobre todo es una palabra alemana muy pesada, que tiene una larga historia en el siglo XX y que de alguna manera es elegida para pensar el México actual. En ese sentido, entonces, comencemos con ello. No sé si podemos cerrar un poco la luz, ¿sí? Así lo ven bien. No, creo que no es mejor. Gracias. 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 ¿Por qué me importa empezar por aquí? Porque cuando viste material tuve la sensación de que había algo muy sensible y extremadamente inteligente para pensar la experiencia del cuerpo. Muy sensible porque estaban aquellos que hacían implicados con esta desaparición. enormemente inteligente porque lo que habían logrado mostrar era un extraordinario anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Es la posibilidad de poder decir algo cuando no se puede ver, cuando no se puede revelar, cuando no se puede exhibir. Los ingravios lograron mostrar sin mostrar, desarmando la representación desde dentro. Y en este sentido lograron rodear el cuerpo desaparecido sin decir inmediatamente lo que no puede decirse, pero revelando la historia que sistemáticamente del siglo XX a nosotros ha venido construyendo esto. Si ustedes escucharon la banda sonora, los sonidos que escanden esta imagen de alambradas, este rodear la escena, son los sonidos del convoy. Son los sonidos de la gran traslación de cuerpos a los campos de concentración europeos. Esos sonidos del convoy. Esa llegada del tren a Auschwitz se funde con la manifestación mexicana. La pregunta es, ¿cómo es posible juntar estas dos cosas? Es que detrás de la construcción de estas imágenes hay algo extraordinario. Cuando no hay para mostrar, hay una memoria secreta y escondida en la base y las capas de la historia del siglo que vienen a decir lo que no está. Ahora, el último fotograma que ustedes vieron es uno de los tres fotogramas sacados desde dentro de un crematorio en Auschwitz en 1944 por un judío llamado Alex, un griego, quien de alguna manera logró fotografiar desde dentro la cremación. Curiosamente, los Inglavios logran producir este montaje. Un montaje entre lo que no puede ser visto y aquello que puede evocar la construcción de una sensación y un sentido para poder interrogarlo. Cuando yo vi esta serie de obras de las cuales me detengo en esta, que tenían un sentido estratégico político para forzar a decir, para poner en crisis los discursos del Estado mexicano, pero sobre todo para revelar los de la narcocultura. Cuando vi este material, entendí un montaje extraordinario sobre aquello que el siglo XX ha dicho y que sigue sucediendo cuando pensamos que es una historia pasada. En ese sentido, entonces, la primera cosa sobre la que quiero detenerme es este modo de decir el cuerpo casi en el borde en el que no puede ser representado. Este modo de decir el cuerpo, justamente en el lugar en el que está desaparecido, donde toda la representación cae por la grieta de su propia desaparición. Este es el primer problema central para pensar el cuerpo latinoamericano. Todos los demás son derivados. No hay un problema de clases, no hay un problema de género, no hay un problema de etnias o no hay un problema de razas si uno no puede pensar el problema capital de la desaparición. Todos esos problemas están atravesados por este. Es que es una historia insistente. Nuestros estados-nación son inseparables de la historia de la desaparición política. Y en ese sentido, entonces, no podría sino comenzar desde aquí. En un extraordinario montaje audiovisual logran decir sin decir. Logran mostrar sin representar. Logran contrainformar sin construir un discurso que esté del lado del Estado. Del cuerpo desaparecido, entonces, vergüenza. Cuerpos, cuerpos, todo cuanto existe e insiste son cuerpos. Algunos son llamados cuerpos desaparecidos. Desaparecido es aquel ni muerto ni vivo que azora la tierra como un fantasma. El siglo XX ha sido el siglo de la muerte en serie y la desaparición forzada de personas a través de procesos de racionalización e instrumentalización en las fábricas de la muerte. Que no solo no han culminado, sino que se han sofisticado en sus formas, entre modos arcaicos y ultramodernos de la desaparición corporal. Avanzamos ante este paisaje con la vergüenza de ser hombres. Reconocen la frase de Primo Levi, con la vergüenza de ser hombres a cuestas. Los restos de cuerpos se acumulan en el planeta diestra y siniestra. Tanto por procesos ligados a la violencia de Estado como al funcionamiento de bandas de nuestra narcocultura latinoamericana. De la trata de personas y del trabajo esclavo, de las migraciones forzadas y del hambre endémica. Como se ha dicho una y otra vez, desde mediados del siglo XX, tres cuartas partes del planeta rozan el capitalismo la desaparición forzada. En la línea de horizonte de nuestra experiencia. Pensar el cuerpo es aún más urgente cuando este parece prescindible en las formas de esclavitud del trabajo y en las políticas que acentúan la servidumbre sobre la vida. Se dice que 43 han muerto. Que 43 han sido asesinados o desaparecidos. Que 43 estudiantes del Estado mexicano de Guerrero han sido cargados en camiones, fusilados por la nuca, quemados y arrojadas sus cenizas a las aguas. 43 estudiantes del linaje campesino de Ayotzinapa han desaparecido de la faz de la tierra con la complicidad del Estado y con métodos que actualizan lo inimaginable. Se dice que 43 parcelas de humanidad han sido asesinadas o desaparecidas rememorando las imágenes del siglo del horror en las que el convoy y la incineración articularon la solución final. 43 asesinados o desaparecidos no nos permiten terminar de pensar nuestra antropología. ni las bases del testimonio, ni las imágenes de archivo, ni los actos de experimentación para poner orden en este caos de horror generalizado. A unos pasos la tierra cortada. Hay cinco hoyos bien trazados. Son cinco fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. De repente, surgen estos instantes como un oasis en el desierto. Intervalos de imágenes pese a todo. Intervalos de descripciones, de palabras y de preguntas que interpelan nuestra mirada pese a todo. ¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá? Refiriendo a aquellas imágenes de Auschwitz, tomadas en agosto de 1944 por el miembro del Sonderkommando, aquel judío griego llamado Alex, el filósofo francés George Didier-Huberman, la llama instantes de verdad. Pensando en el proceso de Auschwitz, seguido por Anna Arendt. Imágenes y palabras que invitan a borrar tu nombre de la familia humana. O a vivir bajo la vergüenza de ser hombres. Hasta que el corazón se vuelva piedra y el ojo un aparato de registro. Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas. La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente. En esta interminable fosa común en que se ha convertido en México. Es el mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los inmigrantes masacrados. De repente, surgen estos instantes. Como una atmósfera que actualiza la memoria. Intervalos de sensaciones pese a todo. Intervalos de una fragancia carne quemada que antaño asoló la tierra de Goethe. Y en el presente, como una atmósfera contrapelo, inunda el monte de los pobres de Cabañas. Ese olor es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido. Enterrado de escondidas. Martirizado. Los íconos y documentos del horror nos acostumbraron a la inatención. Convirtiendo el mundo en simulacro y el simulacro en un propósito informativo del mundo. Del espectáculo del mundo. Pero otra manera de hacer que las imágenes nos interroguen. Es volverlas presentables por el trabajo de la expresión. Sobre todo... Sobre todo cuando no ha quedado registro alguno del horror. Y hay que evocar, como un anacronismo a contracorriente, pese a todo, la desaparición. Impresas en el lodo del suelo, se notan huellas de distinto tamaño. De botas, de tenis, de guaraches. Pocas, casi ninguna huella va en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba. Quien hizo estas fosas trató de no dejar huella. Fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros. La experimentación de imágenes y palabras que nos acercaría al umbral de la desaparición es un trabajo de vocación e invocación, cuerpo a cuerpo. Con la memoria del espectador. Tal vez, como quería ese cineasta francés Jean-Luc Godard en Historias del Cine. Un simple rectángulo salva el honor de todo lo real. Pero para hacerlo, hay que rodear un espacio sin registro y trazar una cartografía. Hay que rodear una urgencia sin imagen y trazar una poética para la historia reciente de la desaparición. Quien hizo estas fosas trató de no dejar huella. Fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros. Había que elaborar los vestigios entonces. Lo que queda entre los 43 muertos o desaparecidos, los sobrevivientes y los vivos que prosiguen. Había que registrar lo que resta entre ellos en el límite de un espacio transformado en umbral entre lo posible y lo imposible. Había que componer con los vestigios la verdad trágica más allá de las palabras. Porque no podemos acostumbrarnos una y otra vez a la desimaginación generalizada. Había que traer a la presencia una imagen de lo inimaginable, siempre inadecuada pero necesaria, inexacta pero verdadera en su constitución paradojal. Había que volverse el ojo de la historia con la tenacidad de hacer visible y de volver imaginable lo imposible. Hasta que el corazón se vuelva piedra y el ojo un aparato de registro. El colectivo experimental de cineastas Los Ingrávidos interrogó la violencia producida ahondando en el exceso de lo imposible. A pesar de todo, logró arrancar una imagen al sitio del horror y componer lo posible entre aproximaciones verbales y visuales dirigidas a rodear lo inimaginable del cuerpo desaparecido. Una caminata flanqueando una alambrada de púas donde ya no hay lugar para la belleza de lo abyecto como en aquel plano de Capó de 1959 de Gilo Ponte Corvo. Inicia el cortometraje Sonder Comando del 2014. El primero entre una serie de intervenciones experimentales acerca del acontecimiento que asoló a Latinoamérica. En él actualizan la caminata de los estudiantes hacia la muerte o la desaparición forzada. Y ante la imagen una pregunta interroga al espectador. ¿Te imaginás? ¿Te imaginás todo lo que pensaron mientras llegaban acá? El registro trata de refutar la información pública sobre el hecho. Trata de refutar el gesto informativo del Estado que chicanea a la indignación pública. Intenta aproximar la percepción del espectador a la muerte o a la desaparición tomando distancia de aquello demasiado monstruoso para ser mostrado. Aunque aproximándose a las huellas donde se encontraron los restos que abren preguntas lanzadas al porvenir. La pregunta que acompaña el movimiento de la cámara a través del sendero flanqueado por la alambrada de púas personaliza la interpelación y hace visible el laboratorio del horror. A unos pasos la tierra cortada. Hay cinco hoyos bien trazados. Son cinco fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. La fotografía del Sonderkommando de Auschwitz de 1944, utilizada para cerrar el registro del cortometraje como un anacronismo a contracorriente que interroga el tiempo y provoca la asociación, abre en la memoria un instante a contrapelo. Un instante a contrapelo. Entre aquellas fábricas concentracionarias convertidas en máquinas experimentales de una desaparición generalizada de la psique y del vínculo social y la actual resistencia civil de unos actos de creación que enfrentan a la muerte y a la desinformación en los laboratorios latinoamericanos de la dominación total de la narcocultura. Algo muy arcaico y demasiado técnico se reúne en este umbral. Se juega en este lo humano en el que aflora lo imposible en su presencia de ser representado. Quien hizo estas fosas trató de no dejar huellas. Fue como una cremación, sabía. Trataba de borrar rastros. Toda la historia de la representación está en juego aquí. Porque dar cuenta del cuerpo desaparecido es poner en crisis la posibilidad de representar. Este mismo problema es aquel que se pregunta en ese largo viaje en micro, Néstor Perlonguer, en 1981, para poder dar cuenta de cómo decir poéticamente el cuerpo desaparecido argentino y latinoamericano. Quiero hacer algo en vivo en homenaje a mi amigo, a un tremendo poeta y al grupo de los ingrávidos. Leerles Cadáveres. Cadáveres es tal vez el poema que permitió salir de la dictadura argentina. Ya no en términos del socialismo político que intentaba representar, sino en términos de la expresión que pudiera rodear para decir sin decir. Porque sobre la desaparición ya no se puede representar porque no hay organicidad representativa, ni totalidad, ni unidad sintética a ser mostrada. Lo que hay es resto de los restos, falta entre las faltas. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una olilla que se desvanece, en los muelles, los apiaderos, los trampolines, los malecones. Hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia. Atravesado por un aro, en agua, en... 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 Ya hay cadáveres. En eso que empuja, lo que se atraganta. En eso que traga, lo que emputarra. En eso que amputa, lo que empala, en eso que puta, hay cadáveres. Ya no se puede sostener el mango de la pala que clava en la tierra su rosario de musgos, el rosario de la cruz que empala en el muro la tierra de una clava, la corriente que sujeta a los juncos, el pichido tin, 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 del sonajero, en el gargajo que se esputa. En la mucosidad que se mamosa, además en la gárgara, en la también glacial amígdala, en el florete que no succiona con fruición porque guarda una orla de caca. En el escupitajo que se estampa, como sobre un pijo en la saliva, por donde penetra un elefante, en esos chistes de la hormiga, hay cadáveres. En la conchita de las pendejas, en el pitín de un gladiador sureño, sueño, en el florín de un pendulario que se emparrala, en unas brechas, en el sudario del cliente que paga un precio desmesuradamente alto por el polvo. En el polvo hay cadáveres. En el desierto de los consultorios, en la polvareda de los divanes inconscientes, en lo incesante de ese trámite, de ese proceso en hospitales, donde el muerto circula en los pasillos, donde las enfermeras hacen shhhhhh con una aguja en los ovarios, en los huecos, de los escaparates de cristal, de orquesta donde los cirujanos se trasvisten de hombre drapeado. Las zariguayes de desechos, donde tatúase, o tajease, o paladea, un paladear en tornos, hay cadáveres. En las canastas de mamá, que alternativamente se llenan o vacían de esmeraldas, canutos, en las alforzas de ese bies que ciñe, algo de más, esos corpiños. En el azul lunado del cabello, gloria mar, en el chupazo de esa teta que se esgrime, en el reclinatorio, contra una mandolina salamí, pleta de tersos caños, hay cadáveres. En esas circunstancias, cuando la madre se lava los platos, el hijo los pies, el padre el cinto, la hermanita la mancha de pus, que bajo el sobaco, que va creciente, hay cadáveres. Ya no se puede enumerar, en la pequeña riela de ceniza, que deja mi caballo al fumar por los campos, o por las aras, eh, ah, harás de cuenta, de que no, hay cadáveres. Cuando el caballo pisa, los embonchados pólderes, empenechado se hunde en los forrajes, cuando la golondrina, tera, tera, bola en circuitos como un gallo, o cuando la bondiola, como una cierpe leche de cobra, se disipa, los miradores llegan, todos a la siguiente conclusión, hay cadáveres. Cuando los extranjeros, como crápulas, se les ha volcado la papisa, y la manotean a dos cuerpos, cómplices, arrodillanse, de, bajo, la estatua de una muerta, y ella es devaluada, hay cadáveres. Cuando el cansancio de una pistola, la flacidez de un ano, ya no pueden, el peso de un carajo, el pis de un palo borracho, la estirpe real, la estirpe real, de una salea que ha florecido, roja, como un ceibo, o un serbio. Cuando un paje, la troncha calmamente a dentelladas, cuando la va embutiendo, contra una parecita, y ahorcajadas chorrea, hay cadáveres. Cuando la entierra levemente y entusiasmado por el suceso de su pica, más atornillas a clava, cuando mecha en el pistilo de esa carroña, el pilistilo de una carroza chueca, cuando la va dando la vuelta, para que rase todos los lunares, o sitios, hay cadáveres. Berrufas, alforranas, de teflón, macarios, muermos, cuando sin acribilla, acrisola, ángeles miriados, de peces espadas, mirtas, acnéicas, o solo adolescentes, doloridas, del dedo de un puntapié en las várices, torreja, de ubre, percal crispado, romo, cli, hay cadáveres. En el país donde se yuga el molinero, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado, y donde todas las ocupaciones tienen nombre, en las regiones donde una piruja voltea su zorrito de banlón, la huelen de lejos, desde antaño, allí hay cadáveres. En la provincia donde no se dice la verdad, en los locales donde no se cuenta una mentira, esto, esto no sale de acá. En los meaderos de borrachos, donde aparece una pústula roja en la bragueta del que orina, esto, no va a parar aquí. Contra los azulejos, en el vano, de la catorce o de la quince, corrientes y esmeraldas, hay cadáveres. Y se convierte inmediatamente en la cautiva. Los caciques le hacen un enema, le abren el... para sacarle el chico. El marido se queda con la nena, pero ella consigue conservar un escapulario con una foto borroneada, de un camarín donde... hay cadáveres. Donde él la traicionó, donde la quiso convencer que ella era una oveja hecha rabona, donde la perra lo cagó, donde la puerca dejó caer por la puntilla de boquilla almibarada unos pelillos, almizclados, lo sedujo, hay cadáveres. Donde ella eyaculó, la bombachita toda blanda, como sobre un bombachón de muñequera, como en un cáliz borboteante, los retazos de argolla flotan en la solución humectante, método agua por agua. Ella se lo tenía que contar. Aquí hay cadáveres. El feto criándose en un arroyuelo ratonil, la abuela afeitándose en un bols de lavandina, la suegra jalándose unas pepitas de sarmiento, la tía volviéndose loca por unos peines encurvados, hay cadáveres. La familia hurgándolo en los repliegues de las sábanas, la miga cosiendo sin parar el desgarrón de una calada, el gil, chupándose una yuta por unos papelitos desleídos, un chongo, cuando intentaba introducirla por el caño de escape de una combi, hay cadáveres. La despeinada, cuyo rodete se ha raído por culpa de tanto rayito de sol, tanto clarito. La martinera, cuyo corazón prefirió no saberlo, la desposeída, que se enganchó los dientes al intentar huir de un taxi, la que deseó, detrás de una mantilla untuosa, desdentarse para no ver lo que veía. Allí hay cadáveres. La matrona casada que le hizo el favor a la muchacho, pasándole un buen punto. La tejedora que no cansase, que se cansó, buscando el punto bien discreto, que no mostrara nada. Y al mismo tiempo, diera a entender lo que pasaba. La dueña de la fábrica, que vio las venas de sus obreras urdirse táctilmente en los telares. Y daba esa textura acompasada, lila, la lianera que procuró enroscarse en los silambres, las púas, hay cadáveres. Lo que hace años, la que hace años que no ve una pija, la que se la imagina como aterciopelada en una cuna o cuña, beba, que se escapó con su marido, ya impotente, a una quinta donde los vigilaban. Con un naso o con un martillo en las rodillas, le tomaron los pezones con una tenacilla. Beba era tan bonita como una profesora. Hay cadáveres. Era ver contra toda evidencia. Era callar contra todo silencio. Era manifestarse contra todo acto. contra toda la envidia era chupar. Hay cadáveres. Era no le digas que lo viste conmigo porque capaz que se dan cuenta. O no le vayas a contar que lo vimos porque a ver si se lo toma a pecho. ¿Acaso no te conviene que lo sepa porque te amputan una teta? Aún hoy asaltaron una vaca. Cuando lo veas hacé de cuenta que no te diste cuenta de nada y listo. Hay cadáveres. Como una muletilla se le enchufaba en el pescuezo. Como una frase hecha la atornillaba los corsets las fajas. Como un titilar olvidadizo era como resplandores de mangrullo. Como una corbata se avisora pinche de plata. Así ahí hay cadáveres. En el en el campo en el campo en la casa en la casa ahí hay cadáveres. En el decaer de esta escritura en el borroneo de estas inscripciones en el difuminar de estas leyendas en las conversaciones de lesbianas que se muestran la marca de la liga en ese puño elástico hay cadáveres. Decir en no es una maravilla una pretensión de centramiento un centramiento de lo céntrico cuyo forward muere al amanecer y descompuesto de el túnel hay cadáveres. Un área donde principales fosas un loro donde aristas enjauladas un pabellón de lolas pajareras una pepa trincada en el cubismo de superficie frívola hay cadáveres. Yo no te lo quería comentar Fernando pero esa vez que me mandaste a la oficina a hacer los trámites cuando yo cruzaba la calle una viejita se cayó por una biela y los carruajes que pasaban con esos crepés tan articulados ya preciso te dije de otro pantalón blanco ¿vos creés que se iban a detener Fernando? Imagina imagina hay cadáveres. Estamos hartas de esta reiteración y llenas de esta reiteración estamos. las damiselas italianas pierden la tapita de Luis XV en la boca las modelos del partido polaco no encuentran los botones el escote cerraba por atrás en la matanza cholas baratas y envidiosas cuya catinga no compite en Quilmes monas muy guapas en los corzos de Avellaneda barracas acá allí hay cadáveres no le digas nada a doña Marta ella le cuenta al nieto que es colimba y se se entera misia Amalia que tiene un novio federal y la que paya si callase la que bordona arpona ni a la vitrolera que es botona ni a lustrabotas cachafás ni a la que hace el género volante ni 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 hay cadáveres féretros alegóricos sótanos metafóricos pocillos metonímicos explícito hay cadáveres ejercicios campañas consorcios condominios contractus hay cadáveres yermos o luengos posis o westerlays rush o sombras tablas o pliegues hay cadáveres todo esto no viene así no más ¿por qué no? no me digas que los vas a contar ¿no te parece? ¿cuándo te recibiste? ¿militabas? hay cadáveres ¿saliste sola con el fresquito de la noche cuando te sorprendieron los relámpagos ¿no llevaste un saquito? ¿no? y hay cadáveres ¿se entiende? ¿estaba claro? ¿no era un poco de más para la época las uñas azuladas hay cadáveres yo soy aquel que ayer no más ella es la que veías el arpa en alfombrada sala villegas villegas o hay cadáveres ¿hay alguien aquí? ¿no hay nadie? ¿no hay nadie? pregunta la mujer del Paraguay respuesta no hay cadáveres cuando veía el material de los ingrávidos pensaba en el soplo de la voz poética de Perlonger ¿cómo decir sin decir? ¿cómo mostrar sin mostrar para dar cuenta del cuerpo desaparecido? porque no es la historia la representación la que puede construirlo porque fundamentalmente la desaparición ha puesto en crisis toda nuestra razón histórica toda la historia de la representación y del lenguaje toda la gramática visual y toda la gramática lingüística que organizó nuestra sensación y sentido cuando algo alguien desaparece la representación no puede dar cuenta de ello entonces lo que queda es un soplo ese soplo que apenas puede decir sin decir lo que Perlonger intenta en este largo poema que leyó en vivo en una tarde en la calle Corrientes en la entrada del Teatro San Martín de Buenos Aires fue decir sin decir como los ingrávidos mostraron sin mostrar la desaparición de los cuerpos no alcanza decir la cantidad no alcanza nombrar sus nombres no alcanza mostrar el procedimiento no alcanza con describir el dispositivo eso son tesis la historia sensible de los cuerpos solo se dice sin decir se construye rodeando lo que no está y jamás retornará el arte latinoamericano tiene que poder decir sin decir para estar a la altura de la desaparición política de los cuerpos y decir sin decir es lo mismo que Perlonger ejecuta es lo mismo que los ingrávidos producen rodear lo que ya no está no es este el tiempo de las formas sensibles de la idea este es el tiempo de las formas sensibles de los restos y las formas sensibles de los restos son el soplo histórico de nuestra historia de desaparición cómo decir sin decir cómo mostrar sin mostrar esta es la pregunta que atraviesa a las artes contemporáneas latinoamericanas cómo dar cuenta de que nuestra historia política y social está tramada por cuerpos desaparecidos ni muertos ni vivos desaparecidos y eso implica cuerpos sin representación posible sin derecho alguno sin existencia en el orden de la ley sin posibilidad de ser nombrados por un monumento de Estado termino esta primera parte para conversar con ustedes y debo reconocer que no puedo evitar pasar por aquí sin que mi cuerpo sensible se rompa cada vez en el mismo momento en el que los ingravios hacían este material aquí en Argentina un gran artista conceptual llamado Roberto Jacobi montó en la ESMA en la Escuela de Mecánica de la Armada una obra cuyo nombre se llama 1978 Documental Sonoro Este fragmento que quiero leerles y luego voy a mostrarles solamente las imágenes del lugar pero quiero que lo imaginen porque esta obra trabaja sobre las paredes vacías y sobre el espacio vacante sobre lo que no puede ser representado sobre lo que no tiene imagen ni palabra sobre los muros donde se torturó Esta obra muestra el espacio vacante como un site específic mientras que lo que suena en el espacio son los gritos de triunfo de los argentinos mientras ganaban el Mundial 78 Dale, dale Argentina vamos, vamos a ganar Esas voces son las que ocultaron la picana eléctrica Esas voces populares son las que escondieron el silencio en silencio el grito de los torturados El Mundial 78 se ganó a 14 cuadras del centro más importante de tortura de la Argentina y solo se detuvieron un rato para ver el partido para seguir torturando Esta obra simplemente es el espacio vacante de los muros mientras que se escucha el canto argentino en las calles de triunfo por haber ganado el campeonato del mundo Es tal vez la obra más radical que el arte argentino haya podido poner en escena para pensar la tortura y la desaparición porque lo hace en el mismo lugar porque no muestra nada es decir porque no hace pornografía y porque lo que muestra es que el mundo popular estuvo festejando en el espectáculo del mundo mientras los desaparecidos seguían siendo torturados Es decir el dispositivo nunca acaba porque el espectáculo siempre lo oculta lo rodea y de alguna manera lo disipa La desaparición de los cuerpos ha constituido el problema central de los lenguajes de las artes latinoamericanas contemporáneas Un ejemplo de esto es la obra 1978 Documental Sonoro del 2014 el mismo año de Sondercomando de Roberto Jacobi El artista escribe en un correo destinado al diseñador de sonido Luciano Acigotti el siguiente mail Es algo que rastreando encontré dentro de los correos del propio Jacobi Me decidí dice Jacobi a que hubiera solamente sonido de las masas No quiero hacer nada gore ni ilustrativo de lo que sucedía entre esas paredes sino remitir a los sonidos que llegaban desde afuera o sea a los festejos populares Ahí es el máximo punto de contradicción la felicidad popular de las masas y el dolor de quienes estaban allí por haber creído en el pueblo Vas a oír unidades de motivos de bocinas de gritos de Argentina a Argentina de bocinazos triunfantes No vas a poder ver nada deberás imaginar 1978 Documental Sonoro es el nombre de una obra de un artista conceptual que interviene en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la ex EXMA Antigua Escuela de Mecánica de la Armada y hoy Espacio de la Memoria y Derechos Humanos de la Argentina Para abordar a través de un site específic una relación problemática entre lo que puede decirse y mostrarse sobre el horror y aquello que se diluye ante la imposibilidad de mostrar y de decir por el peso del acontecimiento y la inexistencia de archivos sonoros de la Memoria Popular Argentina Una de las condiciones centrales a saber es que la dictadura y su progresión civil eliminó todos los archivos del 78 con lo cual si no hubiéramos ganado el campeonato del mundo no hubiese quedado archivos populares pero como lo ganamos los holandeses que salieron segundos conservaron los archivos argentinos hubo que ir a buscar a los archivos holandeses la reconstrucción de la voz popular argentina ni archivos quedaron porque no solo desaparecen cuerpos sino sonidos imágenes memorias lo que sucedía entre esas paredes excede a la visión y al habla aunque creamos en las imágenes y discursos de la memoria parece a todo cuando deseamos imaginar y conceptualizar la intensidad dolorosa de aquello que los muros de la ex-exma expresan siempre enfrentamos un suceso impensable donde vidas aisladas encapuchadas y torturadas se confunden con los muros de este campo de exterminio o de este centro de detención y tortura Jacob interviene en el entrelugar del dolor inenarrable e irrepresentable de la víctima y por ello reconoce que el grito de dolor que allí se escuchó deshace y subsume toda palabra e imagen en el vacío vacío donde los muros son cuerpos y los cuerpos muros porque conservan en ellos el grito intemporal donde el mal escondido como dolor intencional se manifestó aniquilando a los cuerpos hasta fundirlos con la nada sin pasado presente y futuro los muros de la sala del site specific son la verdad desnuda de la locura y la muerte un mundo caído en la disolución total de lo visible y lo decible no se puede estar cerca de esta verdad sin descomponerse como sujeto que percibe y como conciencia de la historia de la representación el sobreviviente de estos muros se siente perseguido o al borde del suicidio lo cual nos enseña que la alucinación del testigo es cercana a la verdad de estas paredes desnudas donde se produjo la inexistencia vivida incrustados en la voz de los muros vacíos de la ex-ESMA los cuerpos ya suprimidos así los militares hablaban de los desaparecidos cuerpos suprimidos los cuerpos ya suprimidos vibran como despojos implicados y lo que allí puede decirse ya no es humano es lo neutro de aquellos despojos vivientes procesados por la estructura concentracionaria lo impersonal de este aniquilamiento total impide a nuestro juicio cualquier resurrección del hombre de la conciencia moderna atravesar la ex-ESMA es hacerlo en el abismo de lo humano que ninguna imagen o palabra puede restaurar querer pensar su radiación sabiendo que es lo impensable en sí mismo no lo convierte en cosa pensada sino en cosa rodeada hoy ante el cuerpo desaparecido solo rodeamos para poder decir sus restos ya no pensamos lejos está este sitio como lugar donde la vida está por debajo de la muerte de existir para poder exhibir otra cosa que algo sin sentido o sin fundamento coagulado bajo lo siniestro siempre pendiente Jacobi decide que en el lugar donde se niega el ser se escuchen los clamores populares que festejaban el triunfo del mundial 78 al mismo tiempo que ocultaban el grito de las víctimas a poco menos de 20 cuadras de la ESMA Videla entregaba la copa del mundo a la selección argentina en el estadio de River Play el delirio popular tomaba las calles mientras en la pecera así se llamaba el lugar de tortura de la ESMA se festejaba en el intervalo entre torturas y picanas sabemos demasiado sobre el mal radical ejercido sobre los cuerpos de las víctimas investidas por el dolor de la tortura y también sabemos que los gritos del festejo popular grabados en la avenida del Libertador entre el estadio de River Play y la avenida General Paz ocultó nuestra lucidez y nos hundió en el misterio de un lugar sin lugar el siglo del confinamiento y desaparición de los cuerpos ha puesto el concepto en su límite Sartre recuerda que en ser y tiempo Heidegger apenas dedica algún argumento al cuerpo y en respuesta el filósofo alemán dice que el cuerpo es la cosa más difícil de ser dicha de ser pensada de ser conceptualizada y agrega no saber más cómo decirlo donde Nietzsche dice que el cuerpo es un fenómeno rico en síntomas Heidegger se sustrae del decir pero el siglo XX ha sido obligado a pensar por distintos caminos de la violencia que el cuerpo ocupa un espacio y que segrega un espacio pero sobre todo que sus límites se confunden con el espacio físico donde vive o muere pero sobre todo donde desaparece el site específic que plantea Jacobi sabe que cuando el cuerpo desaparece como imagen el espacio como confín lo contiene en su memoria sonora al buscar los sonidos de los festejos argentinos del mundial 78 Jacobi y su equipo descubren que no hay tal memoria sonora de los argentinos el sonido que tuvo que ser recuperado de archivos holandeses expone la algarabía pública por el triunfo del espectáculo y su costado siniestro en el silencio de las víctimas que se disuelve en el soplo de una palabra imposible que es necesario rodear esma no solo es una sigla aunque la exprese porque en ella es el habla de todos los que estuvieron allí lo que se expone podemos decir lo mismo que Jean-Luc Nancy dice pensando sobre Shoah en su texto El Soplo que tradujo un filósofo argentino exiliado aquí esma es un soplo para todos no el lugar de la representación el lugar soplado de los cuerpos no el lugar orgánico de las visiones o expresiones el lugar de los restos porque es el espacio de un acontecimiento excepcional del que solo han quedado los restos de la memoria que se confunden con los muros conocemos los dispositivos sabemos de las acciones represivas comprendemos los testimonios sobre la tortura y la desaparición no es que no se pueda entrar a este espacio por la rúbrica del saber perdónenme no elegí ese camino hoy sino hacer sentir no es que no pueda entrar por allí a cualquier precio para conservar y evocar la memoria y prevenir su repetición sino que el acontecimiento excepcional está más allá o antes de cualquier saber no pertenece a la historia del saber no hay tesis posible sobre ese acontecimiento solo puede rodeárselo porque la desaparición ha borrado la imagen y el decir solo permite dar cuenta del entorno sobre el soplo la cultura se convierte en desperdicio como presentación sensible de la idea como le enunciaba con tanta claridad aquel filósofo que nunca olvidaremos Teodoro Adorno para decir después de Auschwitz toda la cultura es mierda si quiere decir lo que ha sucedido aquí se abre a partir de aquí la experiencia paradojal del decir sin decir espero que alguno de ustedes pueda escribir un buen capítulo sobre eso demostrar sin mostrar para evitar que la memoria siniestra sirva como repetición estéril del espectáculo a las facilidades de la emoción la difícil paradoja que enfrentamos nos dispone entre lo presentable y lo impresentable entre la mala repetición de lo visible y lo visible y lo decible y la recuperación de los restos por una diferencia que exceda aquella repetición el acontecimiento el acontecimiento aún nos afecta como una larga sombra que pesa en nosotros porque desmanteló integralmente a la idea misma de humanidad como tal ESMA es una Weltanschauung una visión del mundo donde el dispositivo concentracionario expuso imágenes y palabras aunque pretendía ocultarlas el problema de Jacobi es como evocar una visión sustrayendo lo que allí se veía y se escuchaba para dar lugar a la envolvente colectiva del festejo que silenciaba en la algarabía el acontecimiento del mundo que crujía en el soplo de los desaparecidos tras los muros el entre lugar buscado por el contemporáneo es el de una imagen del vacío como presentación sensible de los restos que contiene la monstruosidad anterior a lo que vemos y la palabra que de allí emerge para tratar con una expiación sofocada el presente del documental sonoro de Jacobi del cual ahora voy a mostrarles solo el espacio para que ustedes se imaginen cualquier algarabía popular en ese lugar elabora el instante del dolor extremo que está en suspenso porque se encuentra entre la verdad del recuerdo de los testigos y los festejos populares del olvido resistiéndose a la repetición del tiempo histórico cuando hay acontecimiento no hay historicidad solo hay un rodear el acontecimiento como espacio vacante un espacio del entre lugar suspendido en el instante de su verdad contiene sin embargo su condición simultánea de espacio infame y sagrado porque allí la infamia un dispositivo destrozó y la vibración de los cuerpos siempre pendientes han convertido el lugar en un lugar sagrado Jacobi no quiere repetir donde no puede ser dicho porque lo infame que allí sucedió desacredita toda imagen y palabra solo evoca lo que en el espacio vibra y se oculta para que el vacío revele todo su peso como un antimonumento un antimonumento de la memoria porque las palabras siempre quedarán ante semejante espacio en exceso o en falta eso es lo que Perlonguer escribe poéticamente el exceso y la falta sobre lo que no puede ser dicho por eso necesitamos poetas pese a todo por eso necesitamos cineastas pese a todo porque necesitamos rodear lo que no puede ser dicho necesitamos pese a todo una historia de lo sensible porque lo que allí sucedió seguirá siendo terrible y monstruoso aunque las imágenes que mostremos pretendan ser exactas y justas la presentación sensible del vestigio parece ser el camino conceptual del latinoamericano que intenta remover la infamia con la sensibilidad corporal del concepto para atravesar lo intolerable la resistencia no es ni protesta ni compasión ni consuelo ni lección de la historia ni confianza ni desconfianza para continuar sino que se trata de la evocación precisa de la herida moderna en un espacio vacío rodeado de sonidos de la memoria popular paradójica tan claros como indecisos sobre el acontecimiento que asoló y cambió la historia argentina y latinoamericana esta es la primera parte que quería compartir con ustedes el cuerpo desaparecido lo que me gustaría hacer con ustedes ahora si podemos es charlar porque necesito descomprimir con ustedes esto que traté de evocar ahora para darle lugar a un otro cuerpo al cuerpo sensible y al cuerpo espectral no dejen de decir lo que tengan ganas por favor y no dejen de preguntarme lo que deseen está claro cuál fue el propósito de esto no es una historia del saber sino el saber obliterado que dice sensiblemente por la obra lo que no puede ser mostrado dicho ese es el lugar entre el precepto y el concepto en el cual me muevo porque creo que el cineasta o el poeta logran rodear la sensibilidad que a los historiadores a los antropólogos a los sociólogos les cuesta tanto poder evocar no necesitamos más documentos necesitamos hacer sentir porque lo que hay que volver a trabajar es las capas arqueológicas de un sentir endurecido sin esa vuelta a sensibilizar el cuerpo no hay cómo volver a atravesar la memoria histórica de los acontecimientos del cuerpo desaparecido que asoló América esa es la tesis que sostendría es una tesis filosófica el acontecimiento destruye cualquier representación y entonces frente a esa tesis filosófica estoy sosteniendo un argumento necesitamos todavía reservas salvajes de artistas que permitan decir con cuerpos poéticos aquello que las humanidades no pueden decir porque la palabra estará en exceso o en falta porque la imagen será pornográfica o de género y lo que no necesitamos es nada de eso necesitamos volver a rodear sensiblemente la estructura de la desaparición por eso me rompo cuando leo esto porque no se trata de una historia del saber que puedo recorrer ascéticamente se trata de una historia sensible del dolor sobre la que solo se puede meditar sensiblemente es que nuestra contemporaneidad no ha abandonado la matriz moderna del dolor y lo que seguimos revisando es cómo deconstruir esa matriz moderna del dolor para poder evocar lo que no puede ser dicho ni visto ven lo que intenté es decir sin decir mostrar sin mostrar esto es lo que me enseñan poetas y cineastas que a su vez fueron militantes que a su vez son militantes porque para mí no hay forma sensible del decir sin una política que produzca expresión pero esa expresión no debe ser representativa no debe representar lo que ya sabemos no debe darle al espectáculo del mundo lo que quiere consumir con su propio goce y miseria debe rodear entendiendo lo sagrado entendiendo la infamia del dispositivo de la desaparición que es el mismo dispositivo de la cultura perdón pero no puedo sino decir eso la cultura siempre es cómplice de la máquina instrumental racional de desaparición de los cuerpos no esa fuerza de más cultura sino desaprendiendo la cultura para volverla sensible que podremos tocar esos cuerpos desaparecidos desaprender no significa no hacer el inmenso esfuerzo negro y clandestino del saber pero no es por el saber que se toca lo sagrado no es por el saber que se remueve la infamia sino es haciendo sentir lo que no se siente eso es lo que quería contarles entonces no tendría forma latinoamérica de dar cuenta del cuerpo sino fundamentalmente como eso en el que se ha convertido una constelación de proyectos de piltrafa a las cuales hay que rodear para poder comprender para poder volver a sentir entonces sobre eso quería charlar con ustedes antes de una segunda vuelta ¿se sintió el poema? ¿se sintió los ingravios? bien de eso se trata porque si queremos hablar de algo para ser neutros sobre eso podemos serlo una y otra vez somos neutros decimos técnicamente hablamos sofisticadamente enunciamos académicamente ¿ven? no hice eso hice algo para cualquiera para todo el mundo ¿se entiende por qué? porque todo el mundo está implicado en esa desaparición no el saber por eso por eso es necesario y para eso necesitamos poetas por eso es necesario y para eso necesitamos cineastas por eso necesitamos actores y por eso necesitamos bailarines por eso necesitamos pintores los necesitamos para que muestren sin mostrar para que digan sin decir para que evoquen una memoria popular de antaño y nos hagan sentir como el significante con el que nosotros hablamos seguro resbala y se cae en el abismo del acontecimiento eso necesitamos ¿se entiende? gracias sí claro cuando hizo esta evocación con el poema y después con la pieza de 1978 y justo a mí había una cosa muy extraña que me pasó cuando recordé la vez que conocí la ex ESMA y ahorita de repente sentí como esa parte como como que me dio un tipo de golpe porque hay algo cuando conocí Buenos Aires y cuando regreso a México y me pasa mucho que creo que en donde está el cuerpo y además en el olor siempre hay un olor como putrefacto sí 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 y justo esa la fragancia de la muerte y justo con el poema que es donde Néstor Márquez es como súper oloroso es siempre el cuerpo que se está los restos exactamente ¿no? los restos son los restos y son la honestidad ¿qué es el decir si decir en ese lugar me necesito cuidar algo de 30.000 no se usa nunca porque son 30.000 significantes que evoca el cuerpo bueno claro y esa es la parte que me parece como más fuerte porque en ese sentido no hay nada más orgánico y más que esa matriz del dolor que reviente en un olor de la de su profesión y que cada uno digamos con estos propios y olores corporales vamos como significando ¿no? vamos también como apareciendo como si fuera esa parte como se sopló ahorita que mencionaba esta ¿se dan cuenta ustedes que hay algo muy fuerte ¿no? porque toda la tradición moderna dejó una idea muy poderosa el arte es la forma sensible de la idea pero si no podemos trabajar con la idea ¿con qué trabajamos? con su reverso el arte como la forma sensible de los restos ¿ven? porque tal vez lo que estamos desarmando de la modernidad es la idea porque la monumentalidad de la desaparición forzada de personas es una idea donde lo que no nos permite ver esa idea son los restos que han quedado es esos restos lo que hay que traer a la presencia es esa muerte siempre pendiente por lo tanto lo que sería interesante pensar que lo que sostuvo mi argumento es que tal vez este no sea el tiempo de la presentación sensible de la idea sino es el tiempo de la presentación sensible de los restos es decir es el tiempo donde para hablar del cuerpo no hay unidad total ni unidad sintética ¿ven? ni Kant ni Hegel nos alcanzan para poder decir el cuerpo necesitamos trabajar con la colección de colecciones con los pedazos con las partes con la fusión de esas partes en lo que quedó ya no tenemos cuerpos y tal vez ese sea para mí el punto radical de una memoria latinoamericana tal vez esa maquinaria instrumental formidable de la muerte en serie europea fue puesta en juego en el plan cóndor entre Chile y Argentina o en la desaparición permanente en Ecuador en Colombia en Brasil en México tal vez lo que tenemos que pensar es esto no es un problema de cantidades o de metodologías para rodear un dispositivo sino fundamentalmente es entender que ese dispositivo nos ha dejado del lado de los restos ya no de la idea y ese tiempo que estamos viviendo este el nuestro que parece que ya no tiene ideologías es el resultado de que estas ideas se han separado de la forma sensible que las acompañaba debemos volver a crear ese rodear sensible de los cuerpos para poder volver a reconstruir de otro modo esas ideas tal vez tenemos menos ideas hoy porque ellas se fueron por el vértigo de la modernidad y el vértigo de la modernidad no es la producción de sujetos libres o de derechos de la historia sino sus formas concentracionarias esto es lo que quería contarles por lo tanto lo que necesitamos son aquellos que puedan volver a hacer sentir esto y en torno a eso entonces volver a preguntarse por el saber pero sobre la experiencia sensible que es la que puede evocar el cuerpo real me parece muy interesante no sé si pensarlo como una forma que Adrián Cangui experimentó con nosotros en este dispositivo de cuatro paredes un giro pedagógico de enseñarnos el cuerpo como nosotros que investigamos el cuerpo lo vamos a aprender porque o sea mi experiencia en este momento fue somática entonces los que trabajamos estos temas pues no sé a mí me surge esta parte es una nueva forma es un giro pedagógico pensado para el cuerpo latinoamericano me parece muy interesante lanzar esta piedrita y otra cosa que a mí me deja como incómoda tal vez es esta parte del cuerpo latinoamericano que no atraviesa la desaparición por estas intersecciones de la raza la clase yo creo que pero me gustaría como que saber tus argumentos al respecto lo planteé al principio porque lo voy a dejar para esta segunda parte sí creo que está ahí pero creo que es importante entender que la desaparición de las desapariciones es esta desaparición del cuerpo que no está sobre el cual se juegan todas las demás como distintos niveles o subsuelos en el cual podemos pensar género clase podemos pensar raza y esas condiciones es que el cuerpo desaparecido es el que borra la posibilidad de todo lo que lo constituyó entonces creo que hay un imperativo categórico ontológico que es rodear el resto de ese cuerpo para volver a pensar género raza etnia entonces a mí me importan muchos esos estudios trabajo en esa dirección todo el tiempo pero creo que olvidamos lo que este vértigo y este hueco genera es que se absorbe todo a la grieta entonces toda la memoria histórica está ahí solapada plegada entonces fragmentamos al infinito porque todavía no presentamos la forma sensible de los restos y creo que ahí hay algo a operar pero lo que decís y te agradezco sí tiene que ver con eso pero no me va muy bien en Argentina con mis alumnos cuando hago esto algunos se levantan y no vuelven más algunos vomitan algunos se descomponen les pasan cosas pero si no como si no de qué yo no soy un teórico para venir a contarles lo que dice Nietzsche Javier sobre el cuerpo Sartre o Merleau Ponti eso lo manejo de memoria pero no tengo por qué hablarles de eso hay algo mucho más cercano antes que eso que no me permite decir nada de eso y eso es lo que quiero que hable tal vez eso es un torbellino es un volcán es una fuerza ¿sí? y tal vez eso sí sea una pedagogía tal vez esta sea la pedagogía que dice sin decir y rodea al horror que muestra sin mostrar y rodea al horror pero creo que cada vez que en las clases de mis aulas alguien se va atravesado turbulentamente en su carne tengo una chance no quiere decir que no puedo producir esto en el cerebro pero por el cerebro se necesita otro tiempo otro trabajo y tal vez haya muchos que no resistan la erudicción para que ese cerebro opere y van a decir que inteligente cuánto sabe de esto de aquello que preparado cuántas condiciones no es eso de lo que quiero hablarles es todo lo contrario es que la memoria popular no va por el cerebro va por las vísceras por los poros por los pies por las manos por los codos por la piel y es en ese lugar donde debemos volver a cambiar nuestros aparatos discursivos y denunciación nuestros significantes teóricos nuestros modos de leer y de ver porque si la memoria popular no nos entiende quiere decir que algo no estamos haciendo quiere decir que hablamos desde un lugar en el que nuestra torre de marfil nos volvió demasiado burgueses demasiado distantes demasiado poco comprometidos porque creemos demasiado en una conciencia erudita y no en una piel rota quebrada horadada negra mestiza entonces creo que el lugar es ese ¿si? entonces pienso que si es un intento hacer una pedagogía donde el cuerpo hay que evocarlo en vivo y por eso no me importa padecer en la escena porque como un performer o un chamán lo que hago es hacer pasar por mí una sensibilidad que atraviesa el que está aquí y ese es un problema que tiene que ver con esto hacer sentir no es hacer saber por favor los que quieran bueno en el sentido que estaba diciendo Yolol sobre la forma pedagógica que puede ser esto me recordó una experiencia en un perdóname una experiencia en un taller hace poco donde era sobre educación popular íbamos a trabajar emociones pero justo al principio se proyectó un documental que está difundiéndose sobre el caso de sobre Ayotzinapa pero en particular sobre Julio César Mondragón se llama la omisión entonces justo se genera eso después de verlo se genera una sensación un ambiente una serie de emociones en la gente que tampoco es fácil dejarlas ahí como que tratamos de seguir con los contenidos que veníamos pensando y no es posible también creo que hay que pensar y en ese sentido era un poco una pregunta hacia ti ¿cómo recibes eso? porque finalmente al generar cosas en la gente también la respuesta no puede ser como en ese momento empezó algunos trataron de que fuera inmediatamente intelectual bueno sí yo pienso que el caso y poco a poco después fue bueno pero ¿qué te vino? a lo mejor y acabamos diciéndolo con una palabra y sobre todo cómo expresarlo no solo que pensaste porque no es información ¿se dan cuenta? porque el arte resiste a la muerte entonces no es información es resistencia es una resistencia política a través de un modo de expresión entonces el problema es cómo eso baja en un modo de expresión no cómo queda en una conciencia lúcida como información es que no necesitamos más información estamos saturados lo que necesitamos es que lo que sabemos toque una piel produzca un tacto es un problema filosófico para poder volver a tramar el cuerpo social político es necesario que una sensación toque una piel y para eso se necesitan expresiones no es solamente la conciencia lúcida en situación de la cual no abjuro pero no alcanza esa se fue por los campos de exterminio no alcanza la conciencia porque el cuerpo es lo que dice por síntomas y por signos inconscientes por síntomas y por signos inocentes no dice por la conciencia lúcida de una descripción instrumental hay gentes que no pueden hablar y sin embargo su emoción atraviesa la posibilidad del mundo y lo que necesitamos es eso entonces ¿qué pensaría sobre eso? que necesitamos muchos talleres y que necesitamos que esos operen en la memoria popular y con la memoria popular y que eso vuelva a tramarse en los cuerpos como formas de expresión las que ya tienen las que ya existen hay que volver a hacer de eso canciones hay que volver a hacer de eso actuaciones hay que volver a hacer de eso poemas hay que volver a hacer de eso mitos y leyendas fábulas y relatos no buscamos más artistas buscamos que la emoción permita transmigrar la herida en una expresión colectiva algunos serán artistas lo importante es otra cosa ¿va bien? yo defiendo la obra y el artista pero también defiendo con mucho ahínco la memoria popular sensible que fabrica la posibilidad de transmigrar el dolor de procesar la herida y para eso necesitamos expresión no alcanza con saber no alcanza con informarse la información nunca alcanza ¿se dan cuenta? ese es el problema sí, gracias qué bueno que hubo una transición en los comentarios porque al principio sí, evidentemente me sentí mal me quería salir yo no aguanto estas cosas ni soy de estas otras pero fui valiente dije voy a centrarme en lo que puedo aprender me pareció muy brillante la forma de su presentación y por respeto dije no me voy a salir y no pude evitar quizá voy a decir cosas muy fuertes o tal vez inapropiadas escribí una como línea en la que decía usted nos plantea Auschwitz y los Ayotzinapa pero cuando dijo que desaparecen no solo cuerpos sino cosas entonces pensé llegaron los europeos exterminaron a los habitantes de América del Norte a los de esta área no precisamente los exterminaron pero exterminaron sus códices exterminaron cultura información muy importante o sea estamos hablando de una historia de exterminio 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 y de repente yo pensé yo soy pedagoga soy profesora y estoy aquí muy interesada en esto de filosofía del cuerpo porque me pregunto dónde queda el cuerpo cuando el sistema educativo nacional es cállate y siéntate y luego llegan a la universidad y queremos que piensen que opinen ¿cómo? y luego también estoy viviendo una historia personal de ir a hospitales y somos aniquilados aunque estemos vivos somos ignorados somos maltratados somos entonces hay un aniquilamiento del cuerpo aún estando vivos que eso me parece sumamente grave y ya cuando mencionaron la pedagogía y la educación y me pareció muy interesante cuando usted dice esto de provocar en el alumno algo a mí me han corrido de muchas escuelas porque soy revolucionaria porque quiero que sientan mis alumnos que se expresen siempre llegan y dicen maestra mucho ruido en su salón pues es clase de lengua no puedo decir siéntate cállate o sea tienes que hablar tienes que sentir tienes que expresar y cuando usted dice hacer sentir no es hacer hacer pensar no es hacer sentir entonces dice que hay una relación íntima entre el sentir y el cuerpo para existir como cuerpo no hay un pensamiento abstracto que venga de afuera que venga del cielo que sea iluminado el pensamiento que nos atraviesa es aquel que hace nuestra carne la carne es un revelador de ese sensible y solamente lo revela si de alguna manera lo atraviesa solo se aprende lo que padecemos solo se aprende nuestros dolores solo se aprende nuestras heridas todo lo que hacemos es insistir para poder comprender eso por cierto detrás de ese pequeño pensamiento puede haber una biblioteca entera pero el problema es como esa biblioteca se constituye para todos no para algunos es decir como esa biblioteca se constituye en algo para todos quiere decir como el que habla habla desde la herida no desde el saber abstracto entonces los invito a que hagan tesis sobre sus heridas a que piensen su herida en el problema que trabajan a que enseñen desde su herida lo que enseñan porque ahí la emoción no es alquilada es la de ustedes hay una pregunta de la transmisión por favor de Adriana pregunta ¿cómo cambia el cuerpo de quienes no hemos desaparecido frente al hecho de la desaparición? es una bella pregunta ¿cómo cambia el nuestro frente a ese? bueno un ejemplo preciso es este acto que podría llamarse más que una charla una clase una conferencia una performance el mío cambió el mío no desaparecido cambió en la escena por capas por dimensiones es decir que cuando los que pueden expresar la desaparición logran trabajar sensiblemente nuestro cuerpo cambia ¿y de qué manera cambia? que ya la conciencia no alcanza para interrogarse solamente sino que hace falta otros sentidos otros sentidos quiere decir un ritmo de la voz un modo de decir ustedes se dieron cuenta que de momentos mi cuerpo se rompió fue perforado por ese acto porque hay algo que pasa cuando uno lee un poeta o ve el material audiovisual de alguien que pudo llegar muy cerca de esto que esos materiales se vuelven mediums son umbrales y a través de esos umbrales la muerte siempre pendiente nos atraviesa en un paso no más allá sin morir hemos sido atravesados por la muerte acontecida ven ahí hay algo muy poderoso muy potente ese cuerpo siente otro modo no puede seguir hablando como si esto no hubiera sucedido no habla de cantidades o de extensiones habla de intensidades los artistas nos ayudan a intensificar nuestro cuerpo y de ese modo no es la cantidad o la extensión la que exponemos sino la herida sensible es la que habla entonces lo que pienso es que la pregunta es bella por eso porque evidentemente solo si algo nos atraviesa intensivamente se constituye en un problema ahora si nosotros somos impermeables solo trabajamos la extensión o la cantidad cantidad de muertos modos de exposición de un dispositivo lo que se ha perdido ahí es aquello que mueve nuestra constitución y que nos conecta con nuestra propia herida la única forma de ser sensibles en la emoción a la herida de otro es que la nuestra esté presente cuando la del otro es evocada y ese es un modo de abrir nuestro cuerpo si nosotros hablamos impermeables ante nuestra herida entonces no hay forma de entrar en conexión con la herida del otro y lo digo en un seminario sobre el cuerpo pero ese es un problema filosófico contemporáneo podría citar una veintena de filósofos que están interesados por este problema y que han atravesado de la segunda parte del siglo XX hasta aquí y cuya cuestión es preguntarse sobre eso cómo la herida se expresa para entrar en relación con el otro cómo ese singular herido que nos constituye entra en conexión con el otro que está herido de otra forma tal vez esa es la respuesta o por la que iría bueno yo sí este para empezar cuando cuando llegué aquí no sabía de verdad de qué se trataba la la conferencia pero vengo de Cuernavaca entonces aquí lo interesante es que dice cómo la cultura es cómplice de todo esto cómo el estado es cómplice de todo esto en Cuernavaca lo vivimos por ejemplo en Cuernavaca no había puesto a pensar en este sentido de cómo vivimos al desaparecido al ausente pero nosotros sí sabemos por ejemplo dónde están los colgados apenas hace 15 días más o menos aparecieron tres bolsas de muertos uno en el seguro otro en el hospital Parres y otro en el hospital general sí y todo el mundo lo sabemos pero por otro lado cómo la cultura y cómo la complicidad hacen de esto por ejemplo de algo común entonces cómo hacemos cómo podemos hacer vuelta a lo sensible si la vida cotidiana nos hace nos va haciendo y la cultura y todo nos va haciendo insensibles otro asunto desde la universidad por ejemplo nuestro rector yo vengo de la UAM de la Universidad de los Estombrelos nuestro rector este siniscuyó con los con los descubrimientos de una fosa común sí entonces sacó a flote todo esto y el Ainaldo nos los entregaron hasta mucho después porque entonces el gobernador ya nos dio los dineros para hasta ahorita y de hecho nunca nos pagaron el Ainaldo completo entonces cómo hacemos una vuelta a lo sensible si estamos si a mí a una antes hace 15 días a una alumna mía a su hermano lo activaron en la puerta de su casa o sea cómo vivimos es algo ya que se nos hace común y sé que de alumnos los han sus padres los han los han desaparecidos están niños que han dejado de ir a la escuela o sea es algo común entonces cómo hacemos esa vuelta a lo sensible es lo interesante decía talleres y todo eso pero una pedagogía una teoría el asunto es la aterrizada ojalá tuviera una respuesta precisa para lo que dices pero lo único que puedo decir es que hay que volver en todos los niveles de la experiencia a entrar en relación con el dolor porque hemos creado la condición fundamentalmente de anestesiarlo y hemos naturalizado la experiencia la desaparición es una larga historia de naturalización para crear un cuerpo dependiente nuestra dependencia social y política está naturalizada por una experiencia insensible y por una trama del dolor entonces todas las formas de vocación con las que podamos trabajar en relación a nuestro dolor son imprescindibles es necesario que en las aulas se llore más que que se diga es imprescindible que pasen cosas del orden del abrazo no solamente del orden de la caricia no solamente del orden de la palabra la palabra no alcanza está rodeando las cosas y no las está tocando hay que hacer mucho esfuerzo para que la palabra toque con esto no les pido que abandonen el trabajo de sus palabras sino que las tramen y las perforen con todos los regímenes sensibles posibles para que éstas se vuelvan significantes vivos y no palabras anquilosadas hay que poder crear palabras que puedan decir nuestro tiempo actual por eso necesitamos poetas por eso necesitamos cineastas porque arriesgan a decir arriesgan a mostrar de otro modo pero el riesgo no es mostrar para hacer pornografía sino el riesgo es mostrar para rodear sin producir mercancía ese es un riesgo tremendo complejo y para eso hay que prepararlo hay que prepararse ¿no? porque cuando uno muestra cuerpos destrozados lo que genera es goce porno estético y hay que evitar ese goce porno estético hay que rodear el espacio para que esa representación de los cuerpos destrozados no aparezca pero hay que volver a ese lugar de la bolsa que llega al hospital hay que volver a ese espacio porque no puede naturalizarse porque no puede ser cotidiano porque esa cotidianeidad es la que no permite que una universidad tan prestigiosa como la UNAM pueda ponerle palabra a los hechos ¿ven? eso es lo que hay que trabajar bueno yo les agradezco voy a ir cinco minutitos al baño descansamos un poquitito y si ustedes tienen gana vamos a la segunda parte la segunda parte es cuerpo de madre cuerpo de padre y quiero hablar sobre eso sobre el cuerpo sensible y sobre el cuerpo espectral ¿sí? cinco minutitos entonces para que podamos bajar un poquitito de esto gracias 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 Gracias. 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 Bueno, que planteo un poco el sentido de que estoy trabajando el tema de las artes y el papel de los artistas frente al dispositivo de la desaparición forzada en América Latina y en la particularidad del caso de los 43. Y pienso en el potencial, por decirlo de alguna manera, que tienen las artes, tanto por un lado para dar identidad a aquellos cuerpos desaparecidos y por otro, trabajar con la parte sensible en una suerte de cohesión social o de sensibilidad hacia el resto de la sociedad. Entonces, la primera parte de esto que nos presentas me parece muy interesante en cuanto a que pone en juego la experiencia artística desde esta parte de la dimensión sensible y una dimensión estética. Sin embargo, me viene como una confrontación en términos de cómo implicas el sentir frente al pensar en una estructura y construcción académica. Cómo se trabaja esto, porque me estoy enfrentando a tratar de construir una perspectiva que hable del cuerpo desaparecido desde el lugar de las artes y me encuentro también con formas que se tienen que estructurar de manera como más acartonada, por decirlo por ahí, cuando desde el arte están proponiendo otras cosas que a lo mejor teóricamente ni siquiera se han conceptualizado o se han conceptualizado desde otro lugar. Y la otra cosa que me viene es como a raíz del suceso de Ayotzinapa hubo una irrupción, por decirlo así, de las artes. Entonces, se han presentado en distintos frentes, desde las galerías también o en la institución del museo, artistas que han expuesto cosas sobre el caso o desde las expresiones más lúdicas que han estado en la protesta popular. Entonces pienso en las diversas gramáticas de las artes y de los lenguajes de las artes, porque no solamente es plástica, música, danza, teatro, performance, cine, literatura. Entonces, veo que ahí hay algo que está latiendo muy fuerte y pienso entonces, cómo rodear ese cuerpo desaparecido en ese suceso desde todas esas gramáticas y lenguajes que si en todas las formas sensibles que han hecho las artes, en ninguna hay representación, me genera esa pregunta, porque pienso en todos los retratos o el rostro que ha surgido desde muchas expresiones y me cuestiona, bueno, desde dónde está la representación, no hay representación, qué es eso, por ahí va como toda la idea que tengo. Si puedo decirte algo muy preciso, pero sí me parece que la hipótesis de trabajo que sigo es que los lenguajes del arte que perduran y que pueden interrogar son aquellos que de alguna manera producen en sus medios una marca que esté a la altura del acontecimiento sin representarlo. Cuando los lenguajes se vuelven representativos y reproductores, pierden la potencia de poder afectar. En ese sentido, siempre frente al acontecimiento hoy lo que vemos son centenares de voluntad de expresión, bienvenidas todas, porque hay un nivel del arte que es del orden de la cura, y ese no hay que olvidarlo. Pero hay un nivel del arte que es del orden del patos, es decir, una emoción de muy largo alcance que atraviesa la historia. Por eso me gusta mucho pensar esa idea de Abby Barbour cuando habla de las fórmulas de patos. Muchas de ellas, es decir, el arte convertido en una fórmula emocional capaz de anudar lo que se repite a lo largo de largos periodos de la historia. Entonces, sin duda, cuando uno piensa, por ejemplo, en un autosacramental o en un exvoto, bienvenido, porque esa forma popular de construcción podría, a lo largo del tiempo, hacer de cura colectiva una herida. Ahora, cuando pienso una fórmula de patos transformada en un lenguaje singularísimo y único, que se vuelva a la altura del acontecimiento, pienso en tremendos poetas, cineastas, actores, que han logrado tocar eso por su forma de expresión. Pero no elevo una sobre la otra, no jerarquizo una sobre la otra, porque creo que las grandes expresiones populares frente al dolor tienen esa función enormemente curativa. Necesitamos un arte como cura, no solamente un arte como producción de obra consagrada como lenguaje. No necesitamos solo gramáticas de alto vuelo en un lenguaje del arte, sino que también necesitamos gramáticas populares que sean capaces de evocar una y otra vez la herida. Eso es lo que tiendo a pensar. Por lo tanto, tiendo a pensar en extremos. Frente a los 43, me importan tanto las expresiones más radicales del lenguaje como las formas populares de representación evocativa. Porque creo que de igual modo el patos entra en juego, pero de diferentes formas. A veces entra de manera estereotipada y a veces entra de manera acontecimental inesperada. Ahora no podemos esperar solo la forma de grandes artistas para decir algo. Lo que necesitamos es que el arte en este tiempo, si existe aún, sea reserva salvaje de curación. Por eso, efectivamente evoco ese lugar de lo sensible. En ese sentido, no soy un vanguardista y no estoy a favor de las vanguardias. Pienso en las artes populares de retaguardia. Las que tienen la capacidad de operar también en las formas estereotipadas. Si bien creo, como todo moderno y formado en la modernidad, que la vanguardia va a desarmar el estereotipo para poder producir una singularidad expresiva. Pero no son esas solamente las que sirvan a todas las dimensiones de lo social. Aprovecho esto que dije para entrar en esta segunda parte. Así como comencé en la primera en una relación entre un material audiovisual y un poema cercanos a nosotros, muy cercanos, que se mueven en nuestra América. Ahora quiero elegir algo suficientemente lejano, pero que, sin embargo, verán que está altamente implicado. Quiero elegir leerles la paginita de una pequeña novel de un gran escritor, amigo de muchos filósofos francés, que nació en el mundo africano. Se llama Jean-Marie Leclesiot. La novelita que quiero leerles es algo que publicó después de haber ganado el premio Nobel, con vergüenza ante ese premio Nobel. Eso me gusta. Porque es necesario también estar avergonzado de los premios. Y en ese sentido, el librito que escribió se llama El Africano. Y la paginita que quiero leerles es sobre la experiencia infantil del Eclesio en el mundo africano. Y sobre eso retorno a lo que quiero pensar con ustedes. Entonces, que es nuestra condición de negros y nuestra condición ligada al cuerpo sensible de mujer o al cuerpo espectral de varón. ¿Sí? La paginita dice esto. En África, el impudor del cuerpo era magnífico. Creaba distancia, profundidad, multiplicaba las sensaciones, tejía una red humana alrededor de mí. Amortizaba con el país Ivo, con el trazado del río Haya, con las chozas del pueblo, sus techos color leonado, sus paredes color tierra. Brillaba en esos nombres que entraban en mí y que significaban más que nombres de lugares. Ogoia, Abaquilí, Enugu, Ubudú, Bateric, Ugrude, Ububra. Impregnaba la muralla de la selva lluviosa que nos rodeaba por todas partes. Cuando se es niño, no se usan palabras y las palabras no están usadas. En esa época estaba muy lejos de los adjetivos, de los sustantivos. No podía decir ni siquiera pensar. Admirable, inmenso, potente. Pero era capaz de sentirlos. ¿Hasta qué punto los árboles de troncos rectilíneos se alzaban hacia la bóveda nocturna cerrada encima de mí, que abrigaba como en un túnel la brecha ensangrentada de la ruta de la terita que iba de Ogoia hacia Ubudú? ¿Hasta qué punto en los claros de los pueblos sentía los cuerpos desnudos, brillantes de sudor, las siluetas anchas de las mujeres, los niños colgados en sus caderas? Todo esto que formaba un conjunto coherente, desprovisto de mentira. Me acuerdo muy bien de la entrada en Ubudú. La ruta salió de la sombra de la selva y entró recta en el pueblo a pleno sol. Mi padre detuvo su auto, con mi madre debieron hablarle a los oficiales. Estaba solo en medio de la multitud y no tenía miedo. Las manos me tocaban, pasaban por mis brazos, por mis cabellos alrededor del borde de mi sombrero. Entre los que se amontonaban alrededor de mí había una mujer vieja. En fin, no sabía si era vieja. Supongo que lo primero que noté fue su edad, porque era diferente de los niños desnudos y de los hombres y mujeres vestidos más o menos a lo occidental que vi en Ogoia. Cuando mi madre volvió, tal vez vagamente inquieta por ese gentío, le mostré a esa mujer. ¿Qué tiene? ¿Está enferma? Recuerdo esa pregunta que le hice a mi madre. El cuerpo desnudo de esa mujer, lleno de pliegues, de arrugas, su piel como un odre desinflado, sus senos alargados y flácidos que colgaban sobre el vientre, su piel resquebrajada opaca un poco gris, todo me pareció extraño y, al mismo tiempo, verdadero. ¿Cómo hubiera podido imaginar que esa mujer era mi abuela? Y no sentí horror ni piedad, sino, por el contrario, amor e interés. Los que suscitan la vista de la verdad, de la realidad vivida. Solo recuerdo esta pregunta. ¿Está enferma? Todavía hoy me quema. Me quema extrañamente como si el tiempo no hubiera pasado. Y no la respuesta, sin duda, tranquilizadora, tal vez un poco molesta de mi madre. No, no está enferma, es vieja. Eso es todo. La vejez, sin duda, más chocante para un niño en el cuerpo de una mujer, ya que todavía, ya que siempre en Europa y desde Europa, en Francia y desde Francia, país de fajas y polleras, de corpiños y combinaciones, las mujeres, por lo común, están exentas de la enfermedad de la edad. Todavía siento el rubor en mis mejillas que acompañó esa pregunta ingenua y la respuesta brutal de mi madre, como una cachetada. Todo ha permanecido en mí sin respuesta. La pregunta no era, sin duda, por qué esta mujer se ha vuelto así, gastada y deformada por la vejez, sino por qué me han mentido. ¿Por qué me han ocultado esta verdad? África era el cuerpo más que la cara. Era la violencia de las sensaciones, la violencia de los apetitos, la violencia de las estaciones. El primer recuerdo que tengo de ese continente es el de mi cuerpo cubierto por una erupción de pequeñas ampollas. La fiebre miliar que me causó el calor extremo, una enfermedad benigna que afecta a los blancos. Cuando entran en la zona ecuatorial, que en francés tiene un nombre cómodo, burbujear. Estoy en el camarote del barco que bordea lentamente la costa frente a Conakry, Freetown, Monrovia. Desnudo en la colchoneta, con el ojo de huella abierto al aire húmedo. El cuerpo espolvoreado con talco, con la impresión de estar en un sarcófago invisible y de haber sido apresado como un pescado en la red, enharinado para freírlo. África, que me quitaba mi cara me devolvía un cuerpo doloroso, afiebrado. Ese cuerpo que Francia me había ocultado en la dulzura debilitadora del hogar de mi abuela, sin instinto, sin libertad. El barco que me arrastraba hacia ese otro mundo también me entregaba la memoria. El presente africano borraba todo lo que lo había precedido. La guerra, el confinamiento en el departamento de Niza, donde vivíamos cinco en dos habitaciones de la guardilla y hasta seis si contamos a la criada María, de la que mi abuela había decidido no prescindir. Las naciones o la huida a la montaña, donde mi madre debía esconderse por miedo a una redada de la Gestapo. Todo esto se borraba, desaparecía, se volvía irreal. A partir de entonces, para mí, habría un antes y un después de África, tener o no tener cuerpo. Quería leerles ese fragmentito del Eclesio porque dice, como pocos, un gran amigo de Gilles Deleuze, un gran amigo de Michel Tournier, de grandes escritores franceses contemporáneos, pero sobre todo un hombre que conoce muy bien el desierto, que conoce la veduinidad y que a su vez tiene la magia de haber escrito después del premio Nobel esto. Es decir, recuperar el cuerpo y no quedarse en el mundo del cuerpo espectral. Sobre eso quería hablarles. Esta segunda parte será breve y al final, si podemos, les mostraré algunas cosas, pero si no, me parece que está bien este recorrido que va a resonar aquí. Como en una letonía, cuerpos, cuerpos, todo cuanto existe, insiste, son cuerpos. Algunos son cuerpos de madre y otros de nodriza. Desde un pensamiento genético de la maternidad humana, se organizan las experiencias simbióticas con el cuerpo que nos dio vida, donde sueño y vigilia no están aún separados. El filósofo argentino León Rosichner, en el último libro que escribe en su vida llamado Materialismo Ensoñado, elabora la noción que afirma que el cuerpo se desplaza de dentro hacia afuera y queda marcado por la intensidad de su herida que tiene efectos duraderos sobre la historia de una vida. Todo cuerpo, de adentro a afuera, siempre herido, historiza y expresa esa herida. Luego habrá enorme cantidad de heridas exteriores. Pero la primera es el pliegue de la individuación que nos da nacimiento, que nos hace singular y diferente a todos los demás, que hace que cada mórula o gástrula sea diferente a otra y que ningún plegado que nos constituye del huevo a nuestra constitución sea igual. Menuda anomalía, ¿no? Cada uno de nosotros distinto a otro y sobre todo al que tenemos al lado. Herido de una manera distinta por su propio pliegue y constituido históricamente en su individuación de una manera diversa. Herido desde la génesis, luego herido por la historia. El cuerpo ensoñado no tiene distingo de la tierra de la madre. O de la madre tierra. Como fuente viva de una memoria en la que aún no hay separación, porque no existe en ella espejo ninguno. Los cuerpos yustapuestos se desunen. Y el sueño y la vigilia se distancian para que aparezca el hombre. Para que el niño se constituya en hombre individuado. ¿Quién podrá olvidar las palabras del filósofo cuando dice el uno sensible con la madre? Se mantendrá como el secreto de la unidad imborrable, aunque la realidad de los que solo sueñan cuando duermen conspire para olvidarla. El cuerpo sensible se expande sobre la tierra y se hace tierra incógnita. Porque el suelo de lo que hemos soñado como cuerpo de madre, la razón nunca podrá alcanzarlo. El hálito de madre, el ritmo primero, no podrá ser definido por la separación del espectro patriarcal. Esa es la respuesta a la academia. Esa madre como hálito es el sentido inmanente que emana del cuerpo. Aún no separado en su fundamento sensible, la separación emana del cuerpo de la madre como la trama del sentido. Lo sublime del pensamiento puro separa y al hacerlo aparece y expone el espíritu descarnado. El sentido primero es carnosa existencia sensible, herida, desplegando y plegando las fuerzas impersonales e históricas. Que se traslada por la razón hacia el espíritu descarnado espectral. La representación de lo absoluto en lo finito se llama mater. Pero se traslada por la separación hacia lo absoluto ilimitado que lleva al nombre de pater. Antes del espacio y tiempo objetivos, la infancia conoce las fantasías infinitas e intemporales en las que solo importan las trayectorias del deseo y los umbrales como lugares de pasaje. Nuestra lengua encarnada solo conoce de trayectorias y umbrales que exploran los territorios y que exponen la naturaleza del cuerpo por sus desplazamientos. Nuestra lengua lógica deja de lado esta lengua anterior. Lengua anterior a la lingüística. Lengua anterior en la que no hay separación entre sujeto y objeto. Esa separación entre sujeto y objeto es la que luego viene a organizar nuestra experiencia. Está fundada sobre un olvido, como México sobre una violación. Los españoles se cogieron a América. Y esa violación es la que de alguna manera está siempre olvidada. La lengua encarnada es una experiencia sensible del cuerpo que proviene de una experiencia arcaica y sagrada, donde se confunden el significante y el significado, la representación cosa y la representación palabra. En esa coalescencia de afectos, de sabores y olores, se forma el cuerpo erótico contra otro cuerpo. Es el mundo de las pregnancias y las fragancias. La madre huele. Y nada huele igual. El sentido más concreto es el de la sensación que pretende una síntesis de las multiplicidades en el cuerpo de la madre. El ensoñamiento materno es un día interrumpido. Hasta volverse invisible. Porque el afecto en juego que lo sostiene es suplantado por un espectro infinito. La materia ensoñada se transforma en materia lógica. Y en ese movimiento, el afecto es ceñido por la razón. Por eso lo llamamos emoción. Y los filósofos sí han trabajado sobre la emoción. Nietzsche es clave cuando le contesta a Hegel. Mi cuerpo siente, le dice. Y desde ahí se construye una filosofía. La emoción quiere decir estar fuera de sí. Éctasis es lo mismo que emoción. Es estar en el umbral de conexiones. Pero quiero decir que la emoción ya no es la lengua de la madre. La lengua de la madre era una lengua aún sagrada. Una lengua de fragancias. Una lengua de ritmos. La emoción ya es una lengua lógica. Ya aprendió el universo de la lógica de la cultura. Es la lengua de los espectros. Es la lengua de los simulacros. Es la lengua de los efectos. La escisión separa la experiencia arcaica de la madre y su extensión sobre la tierra por la estela pavorosa y lógica del espectro del padre. Y el terror racional que borra las huellas de aquella. La cultura no es nada más ni nada menos que el triunfo del pattern para borrar las huellas maternas. Eso es el triunfo de la lógica para dotarnos de una emoción argumentable sobre un cuerpo simbiótico sin argumento. El filósofo argentino León Rosichner, tal vez el mayor pensador de la izquierda argentina, cree que la imagen espectral del padre externo debe agigantarse para desplazar la imagen aborigen materna. Porque una, la imagen aborigen, es carne. Mientras la otra es espíritu, es fuerza. De este modo la separación cambia el sentido de la relación y la materialidad de los valores. Porque estos, los valores, pasan de un sostén corpóreo a una relación sin relación. El sostén corpóreo es aún el cuerpo sagrado de madre. La relación sin relación es el cuerpo racional, argumental, expositivo del espectro paterno. Eso quiere decir en el nombre del padre. Que la madre no tiene lugar. Que la simbiosis sensible se ha separado. Y que la separación ahora solo podrá tratarse si quiere ser recuperada por una paradoja. La paradoja de un espectro con el cual queremos volver al cuerpo de madre. Ese es el problema de todos los estudios de género. De este modo, entonces, decía, la separación cambia el sentido de la relación y la materialidad de los valores. Porque estos, los valores, pasan de un sostén corpóreo a una relación sin relación. Lo absoluto del tiempo encarnado materno se metamorfosea en lo absoluto y limitado abstracto y espectral de los conceptos del padre. Esta fenomenología de los afectos, que rozan lo prelingüístico, es decir, el mito y la fábula. Hace de Rosichner un pensador radical de la subjetividad erótica del cuerpo sensible. Que es siempre cuerpo de madre. La antropóloga argentina Rita Segato, que ustedes conocen muy bien. Y que vive hace muchos años en Brasil. Escribió en la crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Que en la base de nuestro cuerpo colonizado insiste una y otra vez una nodriza negra. Que podría cambiar la concepción de nuestra historia espectral. Aborda de un modo provocador el retrato que vio una vez en el Palacio de Gobierno de Brasilia. Llamado Don Pedro II con un año y medio de edad en el regazo de Suama de 1828 de Jean-Baptiste Bré. El pintor de la corte portuguesa. Ahora bien, ese retrato curiosamente no tenía ni nombre ni data. Y toda la historia del Brasil, dice Segato, se sostiene sobre ese retrato. Una nodriza negra teniendo a un niño en sus senos para amamantarlo. El cuadro, entonces, es una representación del siglo XIX que muestra la historia de un niño dejado al cuidado de su ama por una familia imperial que retorna a la historia portuguesa. Es decir, a la historia europea. El cuadro, entonces, representa, al mismo tiempo y simultáneamente, la historia de un niño al cuidado de una mujer de color y la historia del Brasil. Una alegoría del Brasil. La nodriza negra es la encargada de amamantar al niño. Y amamantar, ustedes saben, que es un problema de simbiosis. Y al mismo tiempo, es el lugar donde la pequeña separación espectral del concepto permite decir que comer no es hablar y hablar no es coger. Justamente, todo pasa por la boca. El lenguaje cotidiano dice te comería. Y en ese lugar recuerda el acto primario de comer. Una leche materna que luego se convierte por el seno en un proceso de erotismo sin fin. La nodriza, entonces, es la encargada de amamantar al niño que se constituirá en la figura de poder desde la oscuridad de su piel. Luego, obliterada de la historia real. El silencio suprime a la nodriza negra como a la Malinche en la repulsión del comienzo de la historia mexicana. Doble obliteración, entonces, del cuerpo negro o indio y del cuerpo de mujer que marcaron por igual la historia nacional de México del Brasil. La madre Malinche es india y concubina ilegítima. Esclava de los aztecas y de los españoles. Amante de cortés y madre de los hijos de la chingada, violada y fértil. Traductora y traidora que oscila y copula entre ambos linajes. La maldición de la Malinche no es distinta del ocultamiento de la nodriza negra. Se trata de separar y ocultar a la tradición de la nación moderna los cuerpos con los que se mezcló y de los que tramaron su historia desde la cuna. La supresión de estas historias trágicas, tanto en México como en Brasil, podrá pensarse como una genealogía del cuerpo de la cuna de la nación. ¿Dónde están la Malinche india y la nodriza negra? En esa demanda se formulan las preguntas por el cuerpo materno infantil y por el sentimiento de propiedad territorial que va del cuerpo de madre a la extensión de la tierra. La lengua espectral de la producción nos ha vuelto propietarios o arrendatarios del cuerpo. Propietarios o arrendatarios del cuerpo de la madre sustituta, esclava o contratada que permanecerá hendida por la esclavitud y la pobreza de su cuerpo lactante. De aquella otra imagen de la unidad sensible y de la madre aborigen. El cuerpo de la nodriza es cuerpo de la coacción por la búsqueda de supervivencia que nunca llegó al vínculo con el niño por el resultado de sus propias acciones amorosas. Esa es la marca que ha quedado en el hombre del poder. Y que Segato señala porque se imprime desde dentro en la historia de nuestros cuerpos y de nuestros pueblos colonizados. La esclavitud y la maternidad en estas historias se revelan próximas. Se confunden en el contacto entre este cuerpo blanco y aquel cuerpo negro. En el gesto del mercado de la leche. Donde el seno libre se ofrece como objeto de alquiler. Del mismo modo que la sexualidad equivale a la prostitución en este mercado. Esta escena tendrá un impacto definitivo en la psique del infante. En aquello que respecta a la percepción del cuerpo femenino negro y blanco. Pero también en la necesidad de organizar a posteriori el relato de una historia de la nación que desea borrar las huellas de su constitución biológica. El fondo del problema es la extrema confusión entre la herencia de sangre y la herencia lactante. Mezclada con el hambre y la esclavitud que describen la genealogía del cuerpo glorioso del emperador del Brasil. La modernización vuelta por igual contra negros e indios. No podía admitir que en el lenguaje biológico del poder el emperador blanco llevara la huella de la nodriza negra y esclava. Pero no solo esto, sino que hubiera bebido su leche. La madre sustituta impregna desde dentro la ontología del cuerpo blanco del Brasil, que no cesa de negar su constitución negra. El cuerpo mezclado intenta una y otra vez higienizarse en el relato o en el cabello. Cuando yo vivía en Sao Pablo, me enloquecí a ver cómo las negras de rulos se estiraban su pelo y lo tenían de rubio. Yo les preguntaba por su negritud y ellas me reclamaban su blanqueidad. En el cuerpo mezclado entonces intenta higienizarse en el relato y en el lenguaje, constituyendo una larga genealogía del racismo, que borra las huellas de su constitución colonial, superponiendo y replicando una postura higienista entre el territorio y la estructura cívica. Evitar la contaminación. Evitar la contaminación de raza. Entre los cuerpos ha fundado un plan de aniquilación político y de obliteración psíquico, que se sintetizan en la figura de la forclusión de la raza encarnada en la Madre Negra, como síntoma colonial de la modernidad y el progreso. El silencio sobre esta imagen corporal sensible supuso la supresión de una escena trágica que equivale en el contacto cuerpo a cuerpo a la antigua pregunta de Jean Paul Sartre. ¿Dónde están los negros? ¿Dónde quedaron? El proyecto moderno de saber y gobierno es inseparable desde el siglo XVIII de los problemas de raza y género, de clase y sexualidad. El subsuelo de la modernidad ha centrado su delirio en la piel y el color. Pero la piel y el color es siempre el sabor y el olor. Hasta convertirlos en la ficción de una identidad biológica limpia de sabores y olores, habiendo desfondado lo sagrado del cuerpo materno. El cuerpo como objeto, mercancía y moneda de cambio, pierde su nombre y su lengua por la historia, que en primer lugar se expresa en la violencia hostil de la esclavitud, luego en los cuerpos cooptados que articulan su lengua para reindicar su lugar en el mundo por las revueltas de la independencia. Y por último, por los cuerpos en el estado actual de servidumbre voluntaria, bajo una deuda estructurada como resultado de una modalidad del capital financiero mundializado. Esclavo, independiente y endeudado. Cosa, máquina y flujo. El problema de la raza ha estado en el centro del cuerpo. En especial, la raza negra ha estado en la base de toda la estructura económica y biológica sobre la que se constituye Occidente. Cosas animadas, datos digitales y códigos numéricos han convertido al planeta y a la relación entre los cuerpos en aquello que a Chile Membe ha llamado, en crítica a la razón negra, el devenir negro del mundo. En el que se suma depredación y desposesión de los hombres fungibles y de las mujeres tratables en un desplazamiento que va de la raza a la especie entre el primer capitalismo y su estado contemporáneo. Negro. Es el nombre de la carne convertida en cosa y del espíritu transformado en mercancía, es decir, el nuestro. Negro, soy yo, sos vos, somos todos y cualquiera. Negro es el sustantivo que se modifica durante la historia del capitalismo producto de una maquinaria social y técnica indesociable de su triple sentido, de exclusión, embrutecimiento y degradación de la carne. Hoy todos los cuerpos son negros. Yo sé que a los Black Panthers no les gustaría. Yo sé que a los que liberaron a Haití no les gustaría. Pero hoy la leche negra se volvió nuestra genética y nuestro cuerpo productivo es cuerpo de negro. Hoy todos los cuerpos son negros por su genealogía y su exclusión. El negro es el limo de la tierra. El negro es la leche de madre nodriza. El negro es esa vena vital a través de la cual sueña una antigua humanidad que desea reconciliarse con la madre. La madre. Mater naturalis la llamaban los latinos. Limo terrea la llamaban también. La experiencia del cuerpo y el rostro negro instala una pregunta imprescindible en el espejo de la historia. ¿Por qué el capitalismo transformó el cuerpo viviente en cuerpo de negro? El lenguaje cotidiano dice trabajo de negro. Y en la expresión se indica la reducción a mercancía de una potencia genérica viviente donde la idea de raza lesiona la igualdad y libertad productivas. Allí el capital de Marx no alcanza. Negro es la figura sobre la que pesa la colonialidad del poder en la distribución neocultural del poder contemporáneo que opera sobre los cuerpos productivos que incluyen a todos los cuerpos sexuados. Los igualitarismos sin género o los igualitarismos ginecráticos propiciados en el pensamiento de feministas negras extremas como María Lugones requieren de un integral desarme de la estructura de producción de saber y poder modernos coloniales. Negro es el camino del cuerpo que nos permite desarmar el espectro que nos separó del cuerpo de madre. Tal vez esa sea una teoría siempre pendiente para la filosofía de América. ¿Dónde está nuestra negritud que nos permita, por todos los caminos y por todos los rumpos, repensar nuestra singularidad americana? Negro, entonces, ya no es un color. Negro es un sustantivo. Negro es un adjetivo. Pero negro es la preposición que marca el entrelugar entre las fuerzas impersonales y las fuerzas productivas del mundo. Negro es, entonces, la paradoja de la constitución americana. Es tal vez en ella en la que podemos volver a conceptualizar no el espectro europeo del pattern, sino el lugar sensible, sagrado del cuerpo de madre. Algunos lo llamaron naturaleza. Hoy habría que pensarlo de otros modos. En el modo en el que los cuerpos se constituyen en formas orgánicas e inorgánicas a la vez. ¿Va bien hasta aquí? Espectro. ¿Hay unidad sustancial entre cuerpo y razón? Y con esto culmino con este final. Tal vez pueda decirse que la modernidad nace con esta pregunta. ¿Hay unidad sustancial entre cuerpo y razón? Descartes divide y reúne. Divide la red extensa y la red covitans. Y con esta división señala la distinción constituyente entre lo que se dice del cuerpo y de la razón. Entre pulsión e intelecto. Entre sentir y juzgar. Entre querer y concebir. Entre amar e imaginar. ¿Vieron en ese juego de palabras qué pertenece a qué? Vean. Sentir es de madre. Juzgar es siempre de padre. Querer es de madre. Juzgar es... Perdón. Concebir es siempre de padre. Amar es de madre. Imaginar es de padre. Es tremendo, ¿no? Unas son palabras simbióticas con el cuerpo. Las otras son significantes espectrales. Kant lo dice con claridad. La razón del cuerpo es siempre espectral. Somos modernos por espectro. Somos modernos porque los significantes que nos hicieron modernos son espectrales. El problema es que no podemos desarmar esa modernidad tan fácilmente porque nuestro cuerpo está hecho de eso. Entonces, convivimos en esa batalla paradojal entre el cuerpo espectral y un cuerpo desesperadamente sensible que busca por olores y por sabores aquel cuerpo materno. Aquella tierra aborigen. Aquel cuerpo como extensión de la tierra y tierra como singularización del cuerpo. Parece entonces en el cuerpo espectral que la división se ha producido y nuestros cuerpos son la historia de esa división. Por eso no hay unidad del cuerpo. Por eso no hay unidad del cuerpo. Ni unidad sintética como quería Kant, ni unidad totalizadora como quería Hegel. El cuerpo es una colección de colecciones y nuestra historia barroca lo entiende bien. Membra diyecta. Es decir, pedazos tras pedazos sin unidad. Entonces, parece no haber identidad entre estos pares que enuncié. Pulsión intelecto, sentir y juzgar, querer y concebir, amar y imaginar, ¿no? Cuando los psicoanalistas trabajan sobre la pulsión dicen una inteligencia diabólica que hace su trayectoria en el inconsciente. Definición extraordinaria, ¿verdad? Es de madre. Pero la transforman a ese cuerpo pulsional en una inteligencia que opera por síntomas. Opera por signos. Opera bajo apareceres rutilantes escurridizos. Opera por significantes de imágenes que se escapan, brillos o estertores. La pulsión, sin duda, es algo que nos constituye a lo que tememos. Como tememos el cuerpo de madre, tememos el cuerpo pulsional. El cuerpo espectral tranquiliza. Son capas y capas y capas y capas de distancia. De ese cuerpo pulsional. Son capas y capas y capas y capas de razón. De cálculo. De conceptualización. Para poder entender por qué la madre es esclava. Para poder entender por qué el cuerpo que nos hizo no está en el cuerpo que nos piensa. Por qué el cuerpo que nos hizo sentir no está en el cuerpo que matricialmente es base de nuestra sensación. Por eso los más lúcidos europeos armaron paradojas en el concepto lógica de la sensación. Para reunir el espectro con la inmanencia sensible del cuerpo de madre. Es que estamos condenados a la paradoja desde que la separación fue producida. Ser modernos es estar condenados a una separación que nos vuelve paradojas vivientes. Y esas paradojas vivientes son paradojas entre el espectro y la sensación primera. Por lo tanto, nuestros cuerpos siempre son actuales paradojas de virtuales espectros. Y es por eso que operamos divididos. Y en esa división tratamos de pensar la colección de colecciones en el que el cuerpo se ha constituido. Veamos. En el corazón del siglo XVII Spinoza dice que la cosa extensa y pensante son dos atributos de una misma sustancia. Y ahí la filosofía estuvo muy cerca de la matern. Es el último gran filósofo de Occidente que se atrevió a decir la inmanencia. Que es decir, el cuerpo de madre antes de la separación. Es decir, el cuerpo de la sensación en el orden del percepto y del afecto. Por eso el percepto y el afecto de los artistas es igual al concepto de los filósofos. Porque crea por igual, pero crea desde la inmanencia. Es decir, desde aquel cuerpo de matern. No del cuerpo separado, dialéctico, espectral, que es cuerpo del concepto de patern. Por eso es temerario. Porque dice siempre que la sensación es pobre. Que la pulsión es peligrosa. Que los órganos de hembra son terribles. Porque están abiertos desde siempre. ¿Ven? Hay algo inquietante allí. Vertiginoso, salvaje. Por eso Descartes cree, por su parte, que la cosa extensa es el lugar de ejercicio de la cosa pensante. Pero solo porque pensamos el cuerpo, la extensión tiene sentido. Pero ya no es sensación. Ya no es inmanencia. Sino tensión irreductible. Salud. El pensamiento se desvía del cuerpo para volver a sí mismo. Va hacia afuera, aunque se lo haya considerado onírico y fantasmático. Y desde el desvío fuera, retorna a sí mismo. Ese es el movimiento occidente. Cada vez que queremos pensar el cuerpo, no vamos a la sensación. Vamos al concepto que piensa la sensación. Una lógica de la sensación es nuestro destino paradojal. El pensamiento se desvía del cuerpo para volver a sí mismo. ¿Ven? Percibimos la paradoja moderna. El cuerpo es la extensión y la interioridad del pensamiento. Pero solo por este, afuera, puede constituirse su interioridad. A través de un proceso de plegado que diluye toda idea de un interior exterior. Cuerpo, entonces, es la textura de la que estamos tejidos. Material, densa, extensa en su actualidad. Pero también virtual, inmaterial, ideal en su fuerza o contorno. Inseparablemente actual y virtual. El cuerpo es la unidad inmanente de actualidad extensa y virtualidad intensa. Solo que hoy solo podemos llegar a él por una larga tradición del concepto. No por el cuerpo sensible de madre. Ese es el que perdimos. Vale decir que para la historia occidental, europea y colonial, es cierto que el alma es la forma del cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo es la forma del alma. De Aristóteles a Descartes, el alma es la forma del cuerpo. Del mismo modo que el alma está extendida a través del cuerpo. Pero claro está que el cuerpo es visible y el alma no lo es. Solo hace falta revisar los diarios de Colón para ver que desde los navíos no se percibieron cuerpos integrales, sino partes sin contorno, manchas. El cuerpo es partes extra partes. Compuesta según la fórmula medieval, plica, explica, pliegue según pliegue. Órganos, pedazos, tejidos, rótulas, anillos, palancas y fuelles, están compuestos por un sistema de pliegues y despliegues de una misma materia, unificados por el contorno del alma. Pero solo el alma y el espíritu que fuerza al alma a desplegarse parece poder pensar el cuerpo. Los europeos no vieron en los aborígenes que somos, más que partes extra partes carentes de cualquier unidad de contorno y por ello carentes de alma. Y por eso, carente de espíritu o fuerza, capaz de organizar el alma para dar sentido al cuerpo. Se dice que el cuerpo es contorsión de fuerzas, de pliegues y de fugas entre la fuera y el adentro. El siglo XVII europeo expone la contorsión de los músculos del cuerpo extremados por el éxtasis que suspende el material del mármol o de la piedra en la inmensidad de una flotación o de una levitación. El cuerpo es contorsión en éxtasis. Todo entra en suspensión, todo alza a vuelo, como en la Santa Teresa de Bernini. Pero la Santa Teresa de Bernini no es otra cosa que el modo en el que un europeo pensó por el alma y la fuerza, aquello que nuestros chamanes pensaron por la experiencia de la carne. Cuerpos. Todo cuanto existe e insiste son cuerpos, brutales o sutiles. Explícitos o implícitos. Pero nunca vacíos. Porque el llamado vacío es siempre una variación sutil de materias corporales. Extremado el éxtasis de la mirada, el vacío no es más que un lleno de cuerpos sutiles donde un cuerpo termina contra otro cuerpo. Pensemos esto. Excretar. Palabra tremenda, ¿no? Es el resultado de una digestión donde un cuerpo toca y procesa al otro. Pero la palabra mierda es una emanación del aire, casi al borde del sudor, que escapa por la boca. Pero excretar como función de un órgano no es menos brutal o sutil que la emanación de esta palabra en los pliegues ligeros del aire, surgida de los pulmones y calentadas por el cuerpo. Perdón. Y calentada por estos a través del cuerpo. En la literatura del siglo XVII, excretar o mierda se distinguen. Excretar es una palabra del espíritu. Es una palabra del espíritu. Mierda es una palabra popular. Bienvenida a nosotros en el mundo. Porque cuando nos dicen sudacas de mierda, nos dicen una palabra popular que tiene una larga genealogía en la historia de los cuerpos. Cuerpos, 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 todo cuanto existe o insiste, son cuerpos felices o desdichados, aunque siempre frágiles, derrumbándose o pudriéndose, como proyectos de Piltrafa. El cuerpo es, por fin, la exposición de lo que hay según las lógicas de la modernidad, extensión material o intensidad de sus modos. Separación y síntesis, actualidad y virtualidad, contorsión y éxtasis, son los pares de la misma paradoja, por los que el alma, el espíritu, la conciencia o la mente dan cuenta de su relación con el cuerpo. Pero el cuerpo es un conjunto de superficies rodeadas una y otra vez por el sentido. Un conjunto de trayectorias de la pulsión racionalizadas por el sentido. Sigamos una página gloriosa de un libro bello, Economía Livinal de Lyotard, pensado por Néstor Perlonguer. Abrir el presunto cuerpo y desplegar todas sus superficies. No solamente la piel, con cada uno de sus pliegues, arrugas y cicatrices, sus grandes planos aterciopelados y contiguos a ella. El cuero y sus greñas de cabellos, la tierna piel pubiana, los pezones, las uñas, los ángulos transparentes bajo el talón. Abrir y extender. Exponer los grandes labios, los pequeños labios con sus redesillas azuladas y bañadas de mucosidad. Dilatad el diafragma del esfínter anal. Cortad longitudinalmente y poned a todo lo largo el negro conducto del recto. Luego del colon, luego del intestino ciego. Desde ahora, venda superficial estriada y profanada de mierda. Tajear no es escribir el cuerpo, dice Sarduy. Describir el cuerpo no es tatuarlo, dice Osvaldo Lamborghini. Este texto de Lyotard es recuperado por el poeta argentino Perlonguer en su texto El paisaje de los cuerpos, para precisar las distinciones que constituyen a un barroco americano. ¿Qué es un barroco americano? El que ha intentado por todos los medios recuperar el cuerpo de madre en una batalla sin fin con el espectro del cuerpo paterno. Es el que trabajó con la fórmula plica-explica, pero en manos de un oficio de los indígenas, trabajó para mostrar que la tradición imperial europea solo podía ser devuelta de manera anómala. Como anómalos son los cuerpos, anómalas sus expresiones. Las imperiosas biopsias hospitalarias, donde penetra la luz por los plegados internos y por los tortuosos torbellinos de mucosas, tratan con la carne desvalida. El cuerpo desfalleciente siempre será escrito en el reverso del cuerpo glorioso. Por ello, la actualidad del cuerpo siempre será un proyecto con sus dolores, que afectan microscópicamente la trama de sus humores. Pero el cuerpo siente, se dice que siente por el alma en las incandescencias del lenguaje. Todo el tiempo siente, se dice que siente por el recuerdo de las intensidades vividas en la memoria de sus pliegues. Pero yo les digo que siente por el cuerpo, sin el alma y sin el espíritu. Siente en sí para sí, sin ninguna otra necesidad. Pero cuando siente así, siente de manera peligrosa para todos los discursos que lo nombran, para todas las relaciones que compone y para todas las sociabilizaciones que abre. Porque cuando así siente, no hay edipo. Cuando así siente, hay solo fuga, no hay familia, no hay institución, no hay Estado. Hay corporación salvaje. Y esa corporación del cuerpo a cuerpo es una cosa distinta del que estamos acostumbrados a nombrar. Voy terminando. Desde la extensión pringosa de la tierra, se alza el cuerpo experimental de las intensidades, que es el cuerpo de niño aún ligado al cuerpo de madre. El de los trayectos del deseo, el de los umbrales, el que Freud intentó entender y no alcanzó. Hay que volver a releer la historia de Hans, reescrita por Deleuze, buscando mostrar los trayectos y los umbrales, y no las faltas edípicas. Tratando de mostrar los trayectos del deseo y los umbrales de pasaje entre mundos. Y no de lo que el cuerpo carece para que el alma o el espíritu lo constituya, o para que el inconsciente hable por él, por sus síntomas o signos. ¿Qué cosa es el deseo, verdad? Porque el cuerpo habla en el deseo, sin alma, sin espíritu y sin conciencia. El deseo es la potencia que dice trayectorias y umbrales sin espectro. Sin concepto. Por eso es tan difícil para psicoanálisis tratar con el deseo, y por eso lo coloca del lado de la falta, y por eso lo trata del lado del espectro. Porque el deseo es violencia, y es fuerza primera. Pero esa fuerza primera es impersonal, y está en la base de la individuación que hemos tratado de pacificar por el concepto espectral. Por fin. El cuerpo intenso no es otra cosa que la expansión indefinida de los modos, que la imaginación o la razón, que el ensueño o la alucinación permiten percibir. Se dirá entonces que la creación no es la producción de un mundo a partir de la nada, sino que hay siempre una materia que se modifica, que llamamos cuerpo. No es una sustancia, es la extensión material y la expansión de los modos, la que hace un inmanente cuerpo actual con su intensidad virtual. Sin embargo, siempre temimos a ello, a la inmanencia. La desnudez y transparencia extremas del cuerpo están entrelazadas de ensueño y crueldad, de una desconcertante asociación entre lo frío y lo cruel. Por ejemplo, Occidente pensó entre la casa infernal de Sandro Botticelli y Madame Eduarda de Georges Bataille. Entre ambas figuras, entre ese cuadro y esa nouvelle, persiste una fórmula del pato que se mueve entre mito y historia, para unir las elegantes crueldades fiorentinas del ensueño de Botticelli y el rasgo de la desnudez ontológica que interesa a la crueldad de Bataille. Este último no cree que toda la desnudez sea obscena, sino que entraña un deslizamiento del deseo que elude la representación nítida de la nítida representación de la cacería de Botticelli en el que se casa a la mujer, sobre todo por infiel. Compactos entre traición y sexualidad, al deslizamiento que no se deja representar en Madame Eduarda de Bataille. Con la crispación que elude el objeto y abre nuestro mundo, podría decirse que persiste para la mirada occidental un abrir que sacrifica la integridad del cuerpo orgánico. Abrir. Abrir es el problema del espectro. ¿Por qué? Porque la desnudez que emociona enuncia el contenido viscoso que nos seduce al mismo tiempo que se abre al horror. Profanar el organismo en su bella unidad. Está ligado en lo humano a su propia desgarradura ontológica, a la separación de la madre. Todos somos profanadores de cuerpos porque estamos profanados en la génesis de nuestra propia individuación. Bataille sostiene que la atracción que fascina se desprende del sacrificio prometido, de aquella promesa sacrificial de la separación. Toda visión del arte es entonces un ejercicio de crueldad entre lo que atrae de la imagen y el terror que la atraviesa. Por ello no existe imagen alguna del cuerpo sin imaginación de su apertura. Bataille ha mostrado como más allá de la desnudez del cuerpo siempre hay otra desnudez escondida. En la historia del ojo el personaje de la novela Simón se clava un ojo muerto en la vagina. Un ojo ciego en un ciego agujero. Un ojo que no ve nada más en un escondrijo que se cierra luego convirtiéndose en un callejón sin salida. Así el cuerpo espectral ve el cuerpo de mujer. Abrir el cuerpo hasta el infinito supone nada más que descubrir el monstruo. Haber separado aquel cuerpo de Mater por un cuerpo espectral es haber descubierto que después de aquel en relación a este solo se dice el cuerpo por la anomalía monstruosa de lo que aparece. Occidente y nuestra América es esa anomalía. Hasta ahí está bien. No. Más que aplausos a mí a mí me importa mucho eso. ¿Sintieron? En esta segunda parte traté de mostrarles que la desaparición está implícita no en un proyecto social y político sino en una herida ontológica que debe abrir permanentemente porque no reconoce unidad de ningún orden. Por lo tanto hay una condición de condena de la cual no podemos separarnos que es la de abrir imaginariamente todo cuanto se presenta. esa operación esa operación de profanar es de la que trataré de conversar con ustedes mañana. Profanar lo sagrado es en la historia de nuestra América el modo particularmente específico de entender el umbral la trayectoria del deseo lo que era y pertenecía a un mundo unitario y lo que se ha dado a ser abierto sin fin. En ese lugar estuve tratando de pensar ahora con ustedes estas dos caras. ¿Vieron qué curioso, no? Empecé con un poema un poema que dice sin decir que trabaja el significante en el lugar en el que habría que construir su historia y terminé con una narración una historia en el que un gran escritor logra decir de una manera extraordinaria cuál fue su cuerpo de niño. ¿Ven lo que quería mostrarles? Que los poetas y escritores trabajan entre el cuerpo desaparecido y el cuerpo de madre y luchan todo el tiempo para entrar en alianza con el cuerpo perdido el cuerpo de la piedra el cuerpo mineral el cuerpo del negro el cuerpo del mestizo el cuerpo de la mujer escribir pensar no sería sino hoy en el dominio del cuerpo espectral entrar en alianza con esos cuerpos oprimidos que sólo cuando son llevados a la expresión adquieren un lugar en el mundo no son las representaciones de su lucha de la identidad las que los liberan son el modo en el que las gramáticas visuales y la sintaxis de la escritura logran decirlos de un modo en que antes no fueron dichos lo que trataba de contarles era eso detrás de la historia de un cuerpo necesitamos de poetas y pintores de actores y bailarines de cineastas y de fotógrafos de performance que nos permiten ligarnos otra vez con lo sagrado hoy lloré porque la muerte siempre pendiente para mí es un paso no más allá pero entro en relación extática con los que han muerto y eso significa que el cuerpo sensible está en vínculo con ese lugar de lo sagrado luego abrí para mostrarles ¿por qué efectivamente la unidad de ese cuerpo no es posible? porque la historia espectral la separó y nosotros somos esa historia eso quería contarles entre el desaparecido lo sensible y el espectro nos hemos tratado de mover hoy para eso que alguno de ustedes llamó tal vez una nueva pedagogía es decir tratar de hacer sentir antes que hacer pensar porque hacer pensar es una forma de sentir el problema es cuando el otro se queda afuera ¿va bien? ese es el problema para nuestras academias ¿sí? yo no soy muy querido en las academias latinoamericanas porque pienso este modo ¿ven? ¿eso qué quiere decir? que hay algo ahí en el que hay una cantidad de investigadores que se preguntan y me miran con sospecha sobre qué es lo que estoy tratando de decir bueno lo que estoy tratando de decir es efectivamente que hay carne y virtualidad que hay carne y sensación y que esas están paradojalmente vinculadas en nosotros y que solamente a través de la expresión podemos hacer hablar una nueva unidad no hay otra forma eso es lo que trato de decir bueno no mucho más que eso mil gracias sé que fue largo pero lo dividí en esas dos partes me gustaría charlar un poco con ustedes sobre esto que dije recién porque ahí está toda la teoría de género de raza de clase y de etnia pero está tratada de una manera ontológica en esa unidad separación me importa mucho como los filósofos que leen poetas pueden sentir eso Rosichner era uno de ellos un exiliado en Venezuela como otros exiliados aquí que de alguna manera lograron seguir leyendo poesía y por eso lograron poder construir una fenomenología del cuerpo otra esa es la que necesitamos en fin ideas algunas sensaciones muchas gracias preguntas conversaciones muchas gracias Maya por invitarme bueno la verdad es que yo quisiera que nos diéramos los abrazos claro ahí vamos hay gente que nos ha seguido también y está tan aquí como todos nosotros gracias así que solo quiero agradecer si tienen también alguna pregunta algún comentario bueno hubieron 40 conectados gracias saludos de Patricia Garrido Pablo Hoyos que mañana estarán por acá saludos desde Toluca también desde Londres y bueno pues algunos compañeros han tenido que ir pero bien de Patricia Garrido también que es una colega psicoanalista hay un comentario tú dices claramente Adrián porque la práctica de psicoanálisis no puede seguirse en línea el psicoanálisis implica el cuerpo sensible ahí en el acto bueno pues muchas gracias también damos la bienvenida a dos colegas psicólogas terapeutas Ana Carreño y Grieta García que hoy se unen al núcleo del seminario que somos pocos pero bueno aguantadores no es cierto bien pues pregunten algún comentario para Adrián voy a pasar a ver si se puede grabar todavía ¿se puede grabar? bueno es una pregunta muy concisa realmente que me surgió de la primera y de la segunda parte mencionaste que nosotros al ser modernos nos vemos dominados por el cuerpo espectral por nuestro pasado histórico y en la primera parte tú nos invitas a crear más artistas en general de las distintas ramas que hay para poder hacer o crear una forma en que las personas en general se puedan conectar de nuevo con el espectro sensible entonces tu invitación va referida hacia poder hacer que estos dos cuerpos que puedan convivir o quieres crear un cuerpo utópico no 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 la invitación está ligada a que puedan convivir pensar por paradoja es pensar por una pasión del cuerpo kirkegor definía a la paradoja como la pasión que fuerza a pensar y en ese sentido entonces creo que la paradoja central es esta toda teoría del arte está siempre atravesada por esta relación el problema es hacer un cuerpo pero hacer un cuerpo para un artista supone hacerlo en sus materiales y hacerlo en sus materiales supone hacerlo entre las fuerzas del mundo y el régimen de los lenguajes en un determinado modo de los signos en las que pueda operar con esas fuerzas del mundo quiere decir que un artista siempre trabaja entre la fuerza y el cuerpo espectral ese es un problema estético central y por esa razón me parece que ahí tenemos el modo de la expresión los modos como decía Spinoza pero el otro problema es un problema político al que le dediqué esta segunda parte ese problema político está sostenido en un problema ontológico en qué medida el cuerpo de la separación es decir el cuerpo entre la inmanencia y la trascendencia evita que podamos pensar el régimen de lo sensible todo cuerpo trascendente es un cuerpo insensibilizado para la emoción e incapacitado para lo sagrado porque fundamentalmente la trascendencia es la historia de una separación y de una división entonces el gran problema aquí es que si queremos recuperar aquel cuerpo de madre simbiótico y unitario llamémosle cuerpo de tierra es decir relación entre la carne y la tierra es necesario imprescindiblemente ir de la trascendencia a la inmanencia y eso supone ir caso por caso a trabajar una vida una vida solo se revela en la expresión de los lenguajes de las artes en la que aparezca y la carne de esa vida es el revelador de un régimen de signos que de alguna manera la atraviesa en esa paradoja me instalo no hay una unidad utópica estoy trabajando en favor de los cuerpos reales es decir ya estoy constituido de capas de modernidad lo único que puedo hacer es tratar con ellas y desarmarlas en el entrelugar que la constituyen es decir no me declaro como no moderno solo reconozco que la modernidad ha sido imperial colonial espectral y destructora pero estoy hecho de esa modernidad como vos mi lengua puede ser moderna lo que debe volver a encontrar es los ritmos las sensorialidades las sensibilidades de otras lenguas que no quisieron y no quieren ser modernas y hacerlas hablar ahí entonces creo que esa reunión paradojal es nuestro entrelugar estético político latinoamericano por lo cual no estoy planteando una teoría del origen y tampoco una teoría de la utopía estoy planteando un camino hacia lo real en el que esto me llevaría a una gran discusión con los psicoanalistas sobre qué llaman y a qué llaman lo real un camino hacia lo real en el que fuera posible imbricar la inmanencia de un cuerpo actual virtual simultáneo una plasticidad entre esa herencia herencia espectral y nuestra constitución de la sensación ahí estaría el núcleo conceptual teórico ahora para ese núcleo es necesario amacarse en todas las teorías existentes disponibles de las humanidades por eso para mí la lectura no está escindida es transversal yo leo por igual a Freud a Lacan y al psicoanálisis como leo teoría de género teoría de raza no hay separación lo que estoy trabajando es sobre un problema que me asiste ese problema es cómo tratar la paradoja en la que estamos instalados el entrelugar preposicional que nos constituye y que hace cuerpo entonces por un lado están los cuerpos de las artes que de alguna manera pueden volver a dotarnos de un rodear al cuerpo sensible desaparecido pero por el otro está el cuerpo biográfico de la carne y la experiencia que es un cuerpo político y que tiene una marca ontológica y que tiene que procesar esa relación de su ontología política para poder de alguna manera describir su lugar en el mundo entre ambos hay una posibilidad de curar y de pensar la realidad del cuerpo es decir esta colección de colecciones esta membra diyecta estas partes extra partes este pliegue según pliegue ese es un poco el concepto de fondo que reuniría las dos partes de hoy sé que es difícil porque lo que estoy diciendo es que la inmanencia es actual virtual simultáneamente y que una teoría de la simultaneidad es la única salida americana porque los europeos no pudieron y porque Europa es una viejita que se ama acá mientras que el cuerpo negro somos todos Europa también entonces ese es el problema pensar buena parte de la filosofía contemporánea divide su camino sobre la inmanencia o la trascendencia o sobre el lugar entre ambas mi lugar filosófico está entre ambas tratar de deshacer las trascendencias para volverlas inmanentes pero a saber la biografía de un cuerpo no alcanza porque de alguna manera su inmanencia requiere de la virtualidad que lo constituye en esa relación tensa se produce lo que mañana voy a conversar con ustedes que es el cuerpo de voce y que tiene figuras muy precisas para pensarlo que es el cuerpo de la individuación cómo unir lo actual de nuestra biografía con lo virtual de la expresión en la constitución plástica de un empirismo trascendental de la inmanencia es decir tratar de pensar filosóficamente una síntesis disjunta porque nuestro cuerpo ha sido separado y no podemos volver a reunirlo porque esa sí es una utopía como cualquier teoría del origen entonces no pienso ni desde el origen ni desde una nueva utopía sino desde lo que hay y en ese lugar una teoría del entrelugar para reunir tensamente disjuntamente lo que ha sido separado por lo tanto no les prometo ningún lugar cómodo porque no es cómodo el lugar desde el que pienso porque no hay comunidad no hay comodidad ni desde el origen del genós ni desde la teleología de una utopía venidera no tengo ninguna promesa de ese orden solo hay restos y con esos restos inmanentes hay que trabajar eso es lo que traté de presentarles hoy de una manera sensible tratando de que la teoría no nos ahogue tratando de que la filosofía nos deja fuera tratando de que aquello que queremos decir pueda reconocer que fue dicho de una manera sensorial por tremendos escritores o cineastas por increíbles pintores o fotógrafos y que tal vez ahí lo que no podemos decir sensiblemente está dicho de una manera enormemente clara ¿vieron que claro es perlongar para rodear la ausencia? ¿vieron que claro es Jean-Marie le eclesió para decir el cuerpo de madre de abuela como se pregunta por la infancia y el deseo y la enfermedad o la vejez y como muestra el cuerpo imperial dice los franceses me hicieron imperiales me genera una pregunta que quema ver a un anciano como enfermo eso es europeo ¿ven? eso es espectral un escritor necesita toda la vida para procesar esa huella ese síntoma eso es lo que quise contarles pero no porque crea que hay un origen no porque crea que hay una teleología sino porque creo que hay una paradoja que debe mantener en tensión aquello que fue separado esa teoría del entrelugar es la que practico y predico en nuestro mundo latinoamericano pero también es mi único lugar para poder discutir con una filosofía europea porque ¿desde dónde hablo? desde acá y ese aquí ahora es un tipo de cuerpo y eso me permite decirle a los europeos que soy negro no les gusta nada cuando yo atraveso las academias europeas miran con desconfianza mi cabello que es judío y negro y entonces esto les preocupa porque se preguntan ¿por qué no me volví prístino y transparente? ¿por qué tengo que ocultar el rizo de negro que me acompaña? ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué debería volver a mi cuerpo insípido inoloro insaboro ¿está bien? ¿por qué debería de alguna manera borrar las huellas de la memoria de mi carne? si yo tengo una nariz judía y tengo un cabello negro ¿por qué debería perder esas huellas? si soy sefaradí en una de mis herencias y soy negro en otra y también gozo de una experiencia de blanqueidad celta bárbara en otra ¿por qué debería olvidar esto? ¿por qué esto no debería estar presente? ¿no? yo me pregunté alguna vez cuando de alguna manera sentía cierto desprecio y al mismo tiempo cierta seducción porque el desprecio seduce ustedes saben ¿no? porque las mismas profesoras que me despreciaba me seducían yo me preguntaba entonces ¿qué había allí? bueno claro porque esos cuerpos obliterados son cuerpos encantadores pero se le pide al doctor que los borre y este que no se cree ninguna historia imperial no los borra ¿se entiende? eso es lo que le respondo a la academia hablo como sefaradí hablo como negro hablo como celta hablo como anticlerical y como anarquista y entonces hablo de esos lugares no les pido que me acepten les pido que me deseen eso dice Perlonguer gracias bueno pues agradecerte a ver esta parte de la provocación y la la invitación ¿no? a generar otras estrategias para pensar y trabajar desde el cuerpo me parece interesante esta parte si bien yo no la trabajo desde las artes me me hace pensar muchas cosas como a mis compañeros si esta crítica que se da aquí en la UNAM hacia los que hacen arte y cuerpo que es no hay una toma de postura política ni crítica creo que es la crítica son los comentarios que he escuchado hacia los trabajos de mis compañeros que trabajan esta parte pero pues con esto que tú compartes yo me quedo pensando que pues si escribimos con y desde el cuerpo y el cuerpo tenemos una postura clara entonces me me gustó pensar esta parte de los binarismos que usas del artista como creador pero también pensaba en el académico con este rigor y demás pienso que o sea en mi propia trayectoria corporal y de escritura pues son seis años que yo llevo interesada en el cuerpo que sería como estar en la primaria terminar la primaria apenas aprendí a leer estoy dominando cosas y todas estas lecturas densas del cuerpo que parece que desmontaste desde la filosofía yo soy antropóloga y me costaba mucho este diálogo interdisciplinario con la filosofía creo que por ahí ya me vas dando algunas pistas y sí justamente pensaba esta parte de lo creador y lo y lo de la razón porque o sea pienso nuestro trabajo desde estos subsuelos que tú mencionas que somos los subsuelos que nos hacen a nosotros quienes escribimos desde el cuerpo en este momento en la academia que no somos los académicos franceses que pensaban del cuerpo entonces estos subsuelos nos tienen que enseñar a crear otras que le llamaba maya cuando estamos en las sesiones de tutoría estrategias metodológicas para escribir desde el cuerpo y me parece que bueno yo lo pensaba a modo de malabares ¿cómo voy a crear este malabar entre el artista y el académico riguroso? porque bueno fui becaria ¿no? el estado me mantuvo y hay un libro que entregar ¿no? entonces creo que es ahí como el reto metodológico que este al que nos están invitando pues tu postura y la postura que Maya ha manejado con los que somos sus tesistas ¿no? no se dejen higienizar es decir cuando uno pasa por becas todas las tuvimos yo las tuve igual que ustedes no soy muy amigo de las becas yo creo que uno tiene que ser un obrero como cualquiera y en ese sentido tiene que trabajar de lo que fuera pero supongamos que las becas ha sido una condición aristocrática de los estados para formar una élite no se dejen higienizar porque de alguna manera es necesario en la escanción en el ritmo y en las figuras que el cuerpo del que habla encuentre su escritura no puede haber un paper anatómicamente universal fabricado para decir eso no le interesa a nadie eso no lo escucha a nadie eso no lo lee nadie esos son fondos de las universidades estadounidenses y que justamente es esa la reflexión ¿no? que para lograr estos malabares se acaba el tiempo de la beca y llega el tiempo de la escritura que va a reflexionar te voy a contar algo bonito que me pasó ¿no? yo tuve algunos maestros cuando hacía mis tesis como ustedes habrán encontrado tuve la suerte de tener dos un discípulo de Alfred Weber que de alguna manera era un un señor que me citaba a Weber y después como había vivido mucho tiempo en Alemania había sido actor de cine este maestro mío aparte trabajaba en el cine y se doctoraba en Alemania con Weber curiosamente me llevaba por un plan de alcoholismo ese que después de la décima cerveza recién me preguntaba por dónde iba yo un día le dije mira yo no no puedo sostener mi cuerpo de eso se trata yo tengo que entender en vos qué es tuyo y qué no lo es es un ejercicio extraordinario ¿no? es decir hasta dónde decanto un pensamiento que podés traducirlo como una fórmula del cuerpo y no fundamentalmente una cantidad inmensa de citaciones que no te pertenecen pero que te parecen interesantes para eso hay archivos para eso hay diarios para eso hay ficheros pero que no hacen a tu texto tu texto tiene que hablar desde ti el segundo que quiero citar era enormemente curioso este primero se dan ustedes cuenta era tremendo ¿no? me emborrachaba este otro no este otro me recomendaba lo siguiente una actividad para hacer antes de dormir me decía usted ¿lee poesía? bueno entre tantas cosas me cuesta no usted antes de dormir se lee un poema todos los días y cuando toma su café de la mañana se lee otro usted va a ver que su escritura cambia porque cambia su escanción porque cambia su ritmo pero sobre todo me decía porque va a cambiar su respiración entonces no te dejes higienizar no se dejen higienizar porque una beca no te compra como mercancía porque no sos nodriza o esclava porque de alguna manera hay que encontrar la fórmula del cuerpo que hablen vos y hay que encontrar las canciones al ritmo para decir es verdad que centenares de textos que veo de la academia tienen interesantes informaciones es decir cruce de lectura e interpretaciones pero eso no es solamente escribir a ustedes no se lo forma para hacer grandes intérpretes y no se lo forman para hacer montaje es decir corte y pegado o corte y confección como decía Perlonguer es decir se lo forma para sentir y pensar si no se lo forma para eso el proyecto está perimido de antemano porque lo que van a hacer no sirve para gran cosa es decir para que ustedes sean leídos para que alguien se emocione cuando los lea la fórmula de lo que diga va a tener que salir de ustedes no va a salir de un dispositivo higienista que se llama beca y que se llama lectores de estado que de alguna manera son espectros juzgadores hay que resistir al teatro del juicio y para eso hace falta que sus cuerpos produzcan un teatro de la crueldad esto es debe producir una escritura propia eso no significa no ser riguroso ahora doy vuelta la página para poder hacer esto que hago tengo 30 años de riguroso trabajo negro y clandestino esto es inmensas bibliotecas archivos silencioso trabajo con libros contemporáneos y del siglo XVII del siglo XVII y del mundo latino aprendí griego y aprendí latín para hacer este trabajo pero esto evidentemente no tiene nada que ver con ser un profesor yo cuando les hablo a mis alumnos no les hablo en griego no les hablo en latín no uso una lengua que no pueda no uso otras lenguas uso la mía y hablo de manera plebeya ¿se entiende? es decir no tengo que mostrarles lo que sé para hacerlo sentir no tengo que revelarles mi biblioteca para que tengan una cada quien tendrá que hacer la propia ¿va bien? entonces no dejarse higienizar significa eso por lo menos lo significó para mí tuve buenos maestros me junté siempre con grandes poetas y grandes escritores y mientras iba pensando la sociología la filosofía la literatura o las artes siempre estuve en relación con quien produce no solo con quien piensa y me reuní en el mundo con grandes teóricos pero para hacer gran teoría hay que codiarse con poetas hay que codiarse con pintores si no no se puede hacer teoría es decir no se puede construir gran teoría opaca ciega o hay que estar en las performance políticas o hay que ser un militante en alguna tradición pero hay que estar en algún lugar donde el cuerpo de alguna manera no se deje higienizar esa localidad es mi recomendación pero como estás apurada con la beca como tenés que escribir entonces lo más importante es que lees porque una teoría de la escritura es una teoría de la lectura cuando uno lee equivocadamente a gente que escribe mal escribe mal entonces no está obligado uno a leer gente que escribe mal para tener ideas ¿va bien? no puede haber escrituras ascéticas porque son hospitalarias un historiador no tiene por qué ser una seta porque va a narrar y va a tratar la historia y va a tratar con cuerpo cuando yo leo a Ginzburg de alguna manera estoy leyendo un historiador que cuenta una micro historia llena de cuerpo ¿no? digo para pensar eso entonces hay dos cosas que yo recomiendo para una buena tesis elegir buenas lecturas que estén llenas de cuerpo y fundamentalmente leer poesía leer algo que no leeríamos habitualmente ¿para qué otro ritmo? no tienen que entenderlo tienen que sentirlo la poesía no está para entender está para darnos una respiración es como ir a yoga ¿se entiende? sí mis tecitas mujeres me dicen fui a yoga genial ¿no? entonces digo los varones aprendan que van a yoga ¿ven? van a respirar bien ok leer poesía es como ir a yoga ir a yoga no siempre es leer poesía ese es un problema ¿ven? entonces no hay que hacer una cosa o la otra hay que hacerlas todas y mezclarla de algún modo en ustedes y de esa canción saldrá algo tuyo porque vos ya sos una mezcla no habrá nada puro mis mejores maestros me dijeron no me sigas hacelo tuyo no me cites hacelo tuyo yo nunca le pedí a un tesista que me citara yo nunca le pedí que nadie me leyera el que encuentre como leerme y seguirlo estará bien para sí pero porque le pasó otra cosa ¿no? no se me ocurriría decir lean mis textos ¿no? vean como pensé esto no, sientan ya la mezcla está dada en esta performance entonces para que haya una performance se necesita una larga preparación para poder entregarse a cuerpo vivo se necesita un largo trabajo negro y clandestino para poder de alguna manera sentirse que lo que uno está haciendo no tiene por qué ser juzgado por otros uno tiene que ser consistente si los haidegarianos me critican en un lugar hablo en la lengua de Haider si los deleesianos me critican hablo en la lengua de Deleuze si los que siguen a Nancy hablo en la lengua de Nancy ahora si los que siguen a Haraway me critican hablo en la lengua de Haraway no tengo ese problema eso es mi trabajo pero ese es silencioso no tengo por qué contarlo salvo que me diga te invito a dar un seminario sobre Deleuze o te invito a dar un seminario sobre una teórica feminista o un teórico de la raza eso es otra cosa pero igualmente voy a hablar yo y ese yo se va a descomponer entre lo impersonal que me atraviesa y lo transindividual colectivo de lo que formo parte entonces dejate atravesar por las mezclas las mezclas son buenas para los textos no hagan textos puros la pureza siempre huele mal vieron lo que dice sobre la piel blanca que siempre pretende ser esa piel pura que finalmente tiene una enfermedad muy graciosa cuando pasa por el trópico burbujea es genial eso y es verdad y ahí me pasó mi piel no es suficientemente negra entonces burbujea y eso está bueno uno aprende algo ahí le huele déjense mezclar bueno gracias quisiera hacer una pregunta entonces podríamos decir que el proyecto político de este tipo de arte sería en sí el desgarro o sea este desgarro de esta capa para mostrar estos cuerpos y me pasa como mucha conexión con el interdicto justo de Batel o sea pensaba por ejemplo en las imágenes de las lágrimas de Eros justo en esta cuando le vacía la sangre de gallina en esta a este a este hombre igual afro que está en esta parte ritual y es como esta parte también de este desgarro para mostrar los o sea pensaba como esta parte pero podríamos pensarlo en un proyecto político bueno la politicidad del arte no es el arte la artisticidad de la política no es la política ahí hay un entrelugar extraordinario que hay que transitar es entrelugar extenso y paradojal también hay gestos políticos en el arte que no constituyen políticas pero si politicidades y esas politicidades son verdaderas construcciones de relación novedosas y logran permitir ciertas condiciones de construcción de los cuerpos de sus relaciones y de los colectivos entonces está muy bien lo que lo que me preguntás y está muy bien lo que decís porque yo trabajé mucho en el feminismo latinoamericano y conozco a muchas feministas contemporáneas que como tienen que pensar a un artista para poder decir lo que dicen vienen a buscar a una que aquí hizo cosas tremendas rituales con animales desbollados siluetas de su cuerpo en la arena en la espuma en el fuego y en el flujo de su propia sangre menstrual y que un día sospechosamente padeció un femicidio nunca se sabrá es una de las muertes secretas de la historia del arte saben de quien hablo ¿no? Mendieta Ana Mendieta y de alguna manera hay algo que pensar ahí Ana Mendieta dice que sus rituales son sagrados pero que sus cuerpos de ritual sagrado son politicidades porque no van a poder cambiar colectivamente una política pero lo que van a generar es una huida minoritaria de otros cuerpos a pensar esta condición de conectividad sensible entonces el arte tiene esta promesa si aún existe es reserva salvaje de politicidades para que sea política hay que poder establecer estrategias de logos en el campo del poder y el arte siempre se sustrae del poder esa es la paradoja por eso la tensión entre arte y política es una tensión irreductible nunca hay una fórmula política que se apropie del arte sin volver ese arte peligroso ¿recuerdan recuerdan esa película extraordinaria que Sergei Eisenstein hizo aquí en México inconclusa que viva México donde trabaja con nada menos que con el ritual del culto a la muerte que tanto le fascinó mientras en México tuvo una vida homoerótica que no podía en Rusia del cual quedaron unos dibujos extraordinarios de hoteles de esta ciudad donde Eisenstein dibujó ¿sí? el sexo como mercancía cuando yo pienso la política que Eisenstein hace en México pienso fundamentalmente algo extraordinariamente no representativo ¿sí? fíjense tiene una vida del deseo sexual salvaje privada que no expone yo traté de buscar sus dibujos para exponerlos con su obra completa en el museo en el que trabajaba y terminé dando que los dibujos los tienen coleccionistas del AMPA ruso ¿sí? es decir terminé conectándome con gente que está en la trata de blancas de armas y que tiene la obra de Eisenstein hecha aquí en México sus dibujos comprados en colecciones privadas ¿por qué cuento esto? porque lo que trato de decirte es que tal vez cuando el arte se vuelve político corre un riesgo en su propia constitución desactiva el poder de conectividad y de fuga de transformación y de conectividad sensoria porque al arte se le pide una conciencia estratégica perdón porque ahí al arte se le pide una conciencia estratégica la conciencia estratégica podrá ser política pero el arte debe mantener una intuición sensible abierta que no es conciencia estratégica teleológica esa tensión es siempre irreductible y por eso todo arte abre a una politicidad hay que ver cuál y hay que ver en qué medida esa politicidad toca lo real o no hay artistas que no tocan lo real estar en su torre de marfil el problema es cuando el arte lo toca no sé hablabas de esta parte de la nodriza negra como que me hace como mucho eco con justo con fuga de muerte de Celan y justo como esta parte de la leche negra y que es como digamos está muy bien lo que dijiste y está muy bien que traigas a Celan porque viste lo que traté de mostrar en los ingrávidos que ellos para decirlo cercano buscaron algo lejano en la historia del siglo y construyeron una imagen anacrónica que dio vuelta al siglo entonces solo puede pensarse la localidad de México en la lejanía de un fotograma de un sondercomando griego judío en el campo de Auschwitz esa tensión de relación es el montaje que hace aparecer a contrapelo la historia eso que acabas de decir vos es como Celan puede hacer hablar a la negritud local pero entonces es posible decir que un buen proyecto sería buscar poetas haitianos contemporáneos extraordinariamente que escriben entre el francés y el español que pueden decir lo que Celan dice sobre el judío alemán y ahí entonces el entrelugar habrá estado construido y habrá podido mostrarse a más larga duración una fórmula del patos es decir que esto mismo que dice un alemán no tenemos que repetirlo porque eso mismo se dice aquí en regla propia y en lengua apropiada por nosotros entonces una cosa es montar lejanías y otra cosa es reproducir enunciados formados en otros lugares esto es un poco lo que trato de mostrarles yo no tengo problema mi biblioteca es grande y tiene una vasta cultura europea y sin embargo tiene una vasta cultura americana y lo que tengo que hacer es que quede en el medio todos nosotros estamos en el medio no podemos reclamar un origen porque ese no existe no podemos reclamar una teleología pura porque es peligroso entonces nos queda de alguna manera construir la mezcla ahora esa mezcla la hacemos nosotros es una ventaja interesante porque la hacemos desde nuestra herida y porque para nosotros esa herida es muy importante y es constituyente se ve no se ve ahí estoy hablando de una metodología una metodología sensible que es una metodología de cruces si ustedes quieren hasta puede llamarse una metodología cualitativa para el abordaje de un problema esa metodología cualitativa parte del caso siempre no de un universal no de una generalidad es siempre casuística y fundamentalmente no confunde biografía con expresión en esa casuística ¿si? entonces ahí hay una forma fundamental de sostener algo que la academia no puede rechazar la academia no puede rechazar una metodología que tiene una larga tradición en occidente para la ciencia sobre todo para la antropología que es evidentemente una metodología cualitativa que se llama investigación participante solo que uno con el cuerpo en esa participación puede hacer muchas cosas algunas geniales Perlonger comienzo su tesis de antropología que se llama O negocio de Mille traducido en español como la prostitución masculina o el negocio del deseo es diferente Mille es el prostituto Perlonger iba a las esquinas del centro de Sao Pablo a entrevistar a los prostitutos pero a veces se acostaba con ellos y decía esto es investigación participante mi cuerpo está hecho de estos cruces a veces comía con ellos a veces se relacionaba a veces tenía un novio de esa experiencia ¿va? entonces claro ¿a dónde culmina la cualidad y a dónde comienza la cantidad? Hegel en La Lógica dedicó un gran apartado a la relación entre cantidad y cualidad es decir a la tradición occidental de extensión e intensidad por lo tanto la ciencia lo que pretende es hacer algo extenso pulcro y numeral será tarea de ustedes mostrarles que la ciencia tiene otra cara que necesita de la cualidad del caos del torbellino y que eso fundamentalmente está en la tensión entre biografía y expresión pero para eso hay que encontrar los casos casos que hagan hablar otros casos por resonancia no por igualación o identidad ahí entonces partiría de una metodología yo la usé para mi tesis de sociología y para mi tesis de filosofía no es complicado simplemente es otro camino yo no sé si esto se estará grabando no me daría que no me da cierta vergüenza gracias a todos que la pasen bien eh aplausos 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 aplausos